¿Cómo están ustedes? Muy buenos días y aquí vemos en nuestra pantalla dividida lo que está pasando en distintas partes de nuestro país porque estamos también en Río Blanco, ahí en la cordillera cercano a, la verdad que podríamos decir cercano a Guardia Vieja, ¿no? Camino al paso Los Libertadores, estamos con imágenes de la Plaza Italia y de Los Espejos, donde como es habitual cuando llueve un poquito más fuerte se inunda justamente este paso en, específicamente en el camino a Lonquén, ¿no es cierto? Ahí estamos camino a Lonquén, un verdadero clásico, el de Los Espejos es un verdadero clásico que pensamos porque había unas lluvias hace unas semanas y no se inundó el Espejo, bueno, pero volvió ahí a inundarse. Una mala noticia que haya vuelto, pero Lonquén también hay muchos problemas para pasar y bueno, ni hablar del drama que están teniendo mucha gente, muchos camioneros, sobre todo los que quedaron en el paso de Los Libertadores, ¿no es cierto? Sobre todo los que vienen hacia Chile, que están pasando mucho frío, decían ayer en alguna clínica, lo están pasando mal. Eduardo, ¿cómo se viene este Frente de Mal Tempo? Pero primero vamos con un Espejo. Sí, conductores de camiones y vehículos particulares en el paso de Los Libertadores, que eso fue muy complicado. Y bueno, Los Espejos, lo decíamos, Los Espejos, Lonquén, Río Blanco, vamos con Pauli Padilla que está en Los Espejos. Pauli, ¿qué tal? Vario, podríamos decir un metrito casi, ¿ah? Un metro ahí de agua más o menos, Pauli. Más o menos, ¿cómo está, Monse Julio? Un gusto saludarlo. Mira, la verdad que no nos queremos atrever a meternos acá al agua porque delante se metió una compañera, cada una colega y le pasó las botas hasta arriba. Así que no podemos saber más o menos con certeza cuántos metros son, pero esta es la situación que se está viviendo. Contarle, Monse Julio, cómo ocurrió esto. Según lo que nos comentaba también el mayor Freddy Buenul de la Comisaría de Los Espejos, es que esto se habría desarrollado cerca de las 6 de la mañana. Este anegamiento en este paso bajo nivel de Los Espejos no se habría desarrollado durante el fin de semana donde ocurrieron la mayor cantidad de lluvia, sino que habría sido durante esta madrugada. Aún se desconoce cuál habría sido de todos estos autos que estamos viendo el primero que quedó atrapado, ¿no? Porque estamos viendo acá que está este bus interurbano. Atrasito de él había otro auto que hace poquito recién lo sacaron. Hace un rato atrás llegó una crúa y atrás de este otro auto está este furgón que podemos ver en imágenes de Héctor Cuevas, este furgón blanco. Según las primeras teorías o lo primero que se puede concluir de lo que ocurrió, es que este furgón blanco que vemos al fondo habría pasado primero, después el auto que ya sacaron, lo habría adelantado. En esa maniobra, digamos, habría pasado este otro bus interurbano generando una ola, lo que habría generado que esta agua habría entrado mucho más en el furgón de atrás y también en el otro auto, generando entonces que ambos quedaran atascados. Hace pocos minutos, y también como lo estamos viendo en imágenes, llegaron grúas tanto de la municipalidad de San Bernardo y también del Espejo para poder colaborar en sacar toda esta agua. De hecho, llegaron algunos camiones al Jive para poder recoger el agua que está acá, poder sacarla y de paso entonces poder generar que tanto este bus que está acá estancado y también el furgón que se encuentra allá puedan salir entonces de acá. Vamos a tratar de hablar también con... Sí, Monse, ¿te escucho? Sí, no, estamos... Mira, es que si la cámara puede hacer zoom back, se ve porque este... Son, pero, varios metros los que está inundado, entonces también es difícil. Van a tener que empezar a sacar con manguera para que empiece a bajar justamente la altura del agua y ahí recién van a poder ir a rescatar con grúas o no sé si es que el motor funciona o no funciona después de toda el agua, pero con las mangueras van a tener que empezar a disminuir entonces los metros de agua para que puedan transitar o volver a funcionar este bus que está ahí atrapado, Pauli. Sí, Monse, tal como tú lo señalas. De hecho, ya podemos observar un poco que hay un breve oleaje. Nosotros estamos aquí corriéndonos de vez en cuando porque están haciendo toda esta maniobra con las grúas que se encuentran al otro lado del puente, como podemos observar, y que están drenando toda esta agua. Mira, estamos ahora con don Víctor, que es uno de los conductores de los camiones que precisamente se quedaron acá varados esperando salir. Don Víctor, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos a qué hora llegó, cómo fue que pasó toda esta situación. Bueno, yo llegué a las 6 de la mañana acá, un poco antes de las 6. Llegué aquí, vi ese minibús que estaba estacionado ahí, no me deja pasar. Entonces tuve que parar aquí y esperar que despejen, porque yo con el agua que hay, yo paso despacito. Claro, porque no es tan hondo quizás, pero a las 6 de la mañana creo que estaba un poquito más elevado el nivel acá. No, no, está igual. Estaba igual, ya. Sí, lo que hay que pasar es despacito. Despacito, que no haga ola, para que no le llegue a volumen. Que no haga la ola, claro. Oiga, y usted, tengo entendido que usted, tanto este camión como su compañero, que también está atrás, están desde las 6 de la mañana, entonces esperando ingresar. Sí, ¿hacia dónde se dirigen ustedes? Aquí una cuadra y media más abajo que está la empresa Nazar. Oiga, y usted hace este trayecto constantemente, siempre pasan por este paso bajo nivel. Sí. Ya, ¿cómo ha estado los últimos días, fin de semana, o este nivel de anegamiento acá o no? Mire, yo primera vez que veo que se acumulaba agua. Años atrás dijeron que lo habían arreglado, que ya no... No ha pasado nada. No, pues ahora la misma situación. La misma situación. Ya, pues, muchas gracias. Claro, Monse, ahí estábamos escuchando. La verdad que este es un paso a nivel que durante años se ha negado, ¿no? No es primera vez que pasa. De hecho, ya nos comentaba don Víctor acá, uno de los conductores de los camiones, que ha sido una situación que se ha alargado por años. Ahora, claro, lo que nos comentaba el mayor es que esta posa, este anegamiento que estamos viendo ahora en imágenes, habría sido generado durante esta mañana, durante esta madrugada. Claro, porque tú decías que el fin de semana... No se habría registrado esto. Porque el fin de semana justamente se impidió el tránsito por ahí y yo creo que como se creyó que la lluvia iba a disminuir durante la noche, que de hecho disminuyó un poco, pero debe haber estado saturado algún otro colector que finalmente, a pesar de que la lluvia disminuyó, igual estaba inundado, ¿no es cierto? Igual se inundó. Muchas veces se saturan otros colectores o por la misma agua que comienza a correr, comienza también a correr basura y otro tipo de cosas que finalmente tapan los drenajes en un paso que ya, hay que decirlo, siempre ha tenido problemas. Claro, yo creo que la gente se pregunta en sus casas es ¿hasta cuándo? Porque este es un clásico, siempre ocurre lo mismo, no sé si será la gente que bota basura aquí nomás y no en otro lado, no sé si las hojas acá taparán más, pero aquí hay un problema que es realmente endémico porque algo tiene este paso, no sé si está mal hecho el paso, los colectores, todo, pero como siempre va a ser el mismo. Probablemente es un sector muy, muy bajo. Julio Monse. Más allá del paso bajo nivel, sino que tiene que estar muy, muy bajo que está colectando agua de otras partes. Entonces, como en algún sector debe haberse colapsado por simplemente, por salida para evacuación natural de agua, cayó en el punto que todavía sigue siendo más bajo en ese paso bajo nivel. Pauli. Julio Monse, no, solo contarles, voy a pedirles si es que a nuestro camarógrafo Héctor Cuevas a ver si es que se puede desenganchar un poquitito porque quiero mostrarles que todos los autos que están llegando por acá, por Avenida Lo Espejo, hacia el camino Melipilla, que da precisamente este paso bajo nivel, están desviándose. De hecho, ya Carabineros está tomando acá el control del tránsito y están girando en U para optar a nuevas alternativas porque hace algunos minutos atrás todavía se vían llegando los autos acá, al parecer no sabían de esta situación. Así que ahora Carabineros está haciendo todo este control. Estamos junto al Mayor también, Freddy Buenul. Mayor, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos un poco cuál es la situación y cómo también ustedes están controlando el tránsito en este sector. Bueno, efectivamente, a dar a circunstancia, mantenemos personal preventivo efectuando tránsito y cortes de calle con la finalidad de poder agilizar esta vía que es bastante concurrida para la comuna. No obstante, a eso, desde Avenida Central como Avenida Vespucio, efectuando los cortes respectivos y a la habilitación del tránsito a posterior. Mayor, ¿qué se puede saber de ahora, o a priori, qué es lo que ustedes han podido lograr establecer sobre los autos que quedaron acá atrapados? ¿Cuál fue el primero? ¿Cómo habría sido la dinámica? ¿Qué es lo que se sabe de eso? Tenemos tres vehículos, dentro de los cuales un vehículo menor, más un furgón y un bus de locomoción colectiva, fueron los que quedaron en el lugar. Ahora, esto puede deberse a la acumulación del agua en relación al oleaje que provoca cuando pasa un vehículo en sentido contrario. Pero es como hipótesis manifestar eso, sin embargo, dada la circunstancia, la altitud y el volumen del vehículo menor que puede haber provocado la detención de este en el lugar. Ahora, ¿qué ha pasado con los automovilistas, con los conductores de estos automóviles? Bueno, lo bueno es que no tenemos personas lesionadas, los conductores se encontraron en los vehículos y efectivamente los conductores se mantienen para poder retirar en estos momentos los vehículos que lo está haciendo personal de grúa. Ya pues, muchas gracias, Mayor. Ahí estaba entonces el mayor de la comisaría de los Pespo, Monse Julio, contándonos un poquito más de detalles que es lo que les comentaba yo al empezar este despacho, ¿no? Que no se ha podido establecer solamente que hubiera sido el auto que quedó estancado y cuál viene otro. Claro, ahí viene la ola, mira. Vamos a tener que correr un poquito porque esta ola llega hasta acá y nos moja hasta nosotros. Pero la ola ya es un resultado... Mira, mira, ahí está la ola, ¿viste? Pero, Pablo, la ola ya es un resultado del estancamiento del agua, no por la ola... ¡Ojo! Hay ahí un problema, digamos. Lo que pasa es que están bombeando acá, Julio, están haciendo todo un movimiento atrás, como les comentaba hace un ratito atrás. Hay dos grúas, de hecho. Llegó hace poquito una grúa privada y otra grúa también, grúas que vienen desde la municipalidad, tanto de San Bernardo y de Los Espejos, las dos comunas están colaborando y están haciendo todo un drenaje del agua de acá. Entonces, por eso se está generando todo este oleaje, porque a ratos se va para allá el agua, otras vienen, vuelven. Entonces, hay todo un movimiento que se está circulando acá para poder drenar el agua de acá y poder finalmente entonces sacar especialmente este bus interurbano que está acá todavía atascado. De hecho, cuando llegamos, Julio Monse, habrá sido hace una hora atrás, el agua estaba un poquitito más arriba. Entonces, hemos podido ver que de a poquitito el agua ya ha ido bajando su nivel y que para eso estaban obviamente carabineros, bomberos y todas estas grúas acá presentes para poder drenar entonces esta agua y poder sacar entonces estos autos. De hecho, el conductor del bus todavía se encuentra adentro esperando pasar y obviamente acá los camioneros que estábamos hablando con ellos están esperando entonces que pueda drenarse toda esta agua y ellos puedan seguir su recorrido, Monse Julio. Es que los más quemados tienen que ser los camioneros que a una cuadra y media está la empresa donde llegan la cuestión. Tienen que cruzar y está una cuadra, no se pueden ir, ¿para dónde se van a ir todos? Tienen que ir a buscar en un botecito. Para que no todo sea malo, hay trabajos de invierno en los espejos aquí, van a pintar cinco escuelas públicas municipales, así que la gente que se quiera sumar a los trabajos de verano van a pintar. Sí, cinco escuelas públicas ahí en los espejos, hay que inscribirse en la página web de la municipalidad, también para ir del espejo a la otra cara, gente trabajando por la comunidad. Río Blanco. Sube cortito, Pauli, está lloviendo, está chispeando. Vamos, vamos, vamos a Río Blanco, la Pauli se desconectó. Sí, vamos a Río Blanco. Ahí está Luis Valde, Luchito, cuéntanos. ¿Julio Monse? Sí, Luchito. Y estamos también conectados con Claudio Saavedra. Coronel de Carabineros que nos va a contar un poquitito de antecedentes. Danos un segundo, Luchito, porque él está pronto a reunirse con las autoridades. Y Claudio, entonces el coronel está en el paso a los libertadores justamente para contarnos de la situación. Coronel, gracias por conversar con nosotros. Cuéntenos en este minuto cuál es la situación meteorológica y cuál es la situación tanto de las personas que iban en vehículos particulares como de los camiones, de los conductores de camiones que quedaron atascados ahí entre, en el paso de los libertadores. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días. Bueno, como ustedes ya saben, la situación particular que ocurrió con esta emergencia climática que se inició el día sábado, la cual nos generó bastantes inconvenientes es porque hace bastantes años que en la zona no teníamos unas precipitaciones específicamente de nieve de la magnitud que tuvimos ahora. En este momento en libertadores, yo estoy en San Felipe, de hecho estoy próximo a subir nuevamente al complejo libertadores, hay aproximadamente un metro veinte de nieve en las partes de cordillera más alta. La nevazón no ha sido prácticamente permanente, hay ventanas muy pequeñas en las cuales estas civilizaciones han ido decayendo, pero la verdad que ha sido bastante constante en su intensidad también. Afortunadamente, dentro de todo esto que ocurrió, lo principal es que las personas, todas las personas que se vieron afectadas por esta contingencia climática están bien. Hay alrededor de 3, hasta 10 personas en el refugio complejo de los libertadores, hay 18 personas que están siendo albergadas en la subcomisaría de Carabineros y libertadores, también en la escuela de montaña del ejército hay 153 personas y también se habilitó un albergue en la comuna de Los Andes donde también ya tenemos 200 personas y estas también han ido bajando unas otras. ¿Por qué? Porque también el día de ayer previo a coordinaciones con las autoridades de la provincia se tomó la determinación y se conversó con los conductores que estaban ahí en ruta y la verdad que fueron evacuados completamente en este momento no tenemos ninguna persona en ruta que permanezca en los vehículos. Esto fue un trabajo bastante intenso que se realizó en coordinación con el ejército de Chile y también con la dirección de Vialidad que hicieron un tremendo trabajo para lo que es ir despejando la ruta porque este trabajo lo realizó en la noche. ¿La escucho? Afortunadamente, bueno, tal como dice usted, hoy día ya no hay nadie, no hay personas en esta ruta que aún todavía no puede despejarse, pero ¿qué fue lo que pasó? Porque el paso a los libertadores debido hasta al sistema frontal a toda la nieve que estaba cayendo se mantuvo cerrado. Sin embargo, se abre en algún momento en una ventana y es ahí donde ocurre entonces todo lo que vimos durante el sábado y que ayer fue un problema también. ¿Qué fue lo que pasó? ¿O quién da la orden de abrir el paso cuando estaban estas condiciones climáticas adversas? A ver, la orden de lo que es la apertura o el cierre es solo de la autoridad administrativa. Todos los complejos frontalizos tienen una coordinación que obviamente hay su símil en este caso en el complejo frontalizo de España, Argentina. Nosotros fuimos comunicados a través de la dirección de realidad cada vez que se cierra este paso frontalizo o cualquier paso frontalizo en realidad es la dirección de realidad que a nosotros nos emite un comunicado y nos digamos ellos son quienes tienen la atribución para exponer el cierre y nosotros una vez que somos informados de esta situación procedemos a ejecutar esta disposición. Ahora, la verdad que como usted me dice ¿qué pasó? La verdad que ignoro los motivos que habrán habido ahí para haber abierto el paso en algún momento y posteriormente volver a cerrarlo. lo que sí obviamente lo que generó fue que los vehículos que quedaron en tránsito en el sector desde Guardia Vieja que es una carita de control que mantenemos nosotros en el camino internacional hasta el paso libertadores fueron los vehículos que en la cienería no pudieron salir y pasó lo mismo con los vehículos que ya habían salido del complejo frontalizo desde Argentina hacia el territorio nacional y eso fue todo lo que tuvimos que realizar el día sábado y ayer todo el día donde tuvimos que evacuar una cantidad importante de personas como ustedes vieron Es decir, de Uspallata hasta Guardia Vieja es que quedaron atrapados todos los vehículos que es una distancia no menor O sea, yo, a ver, lo que yo le señalo es el tránsito de los vehículos que quedaron hay que considerar que quedaron vehículos en el territorio argentino y también tuvieron la misma contesta que nosotros no estoy diciendo que todos estos vehículos hayan ingresado al territorio nacional Pero que digo que esos son los vehículos en ese tramo Entonces, ya, pero cuando la autoridad administrativa dice usted da la orden de que se reanude el tránsito por esta vía acá hay una recomendación de meteorólogo me imagino que los propios carabineros también que están en el sector informan que quizás no es adecuada la decisión o efectivamente ustedes manejaban otro pronóstico del tiempo por ejemplo Bueno, todos sabíamos todos teníamos conocimiento del frente mal tiempo pero en ese proceso de tomar decisiones no participamos nosotros como carabineros o sea, yo no participo en ese proceso de tomar decisiones por eso le digo a nosotros se nos comunica cuando se tiene que ejecutar el cierre pero nosotros no participamos en ese proceso de tomar decisiones coronel y cuál fue la ventana que quedó abierta ahí cuál fue en qué entre qué horarios donde queda ahí el problema la dificultad la verdad es que ese antecedente no lo manejo ese antecedente lo maneja las personas que logran la decisión en ese momento ¿y Vialidad siempre les manda como un correo electrónico hay un llamado telefónico ¿quién Vialidad efectivamente cuando se dispone el cierre obviamente hay una coordinación bastante estrecha entre todos los servicios que cumplen funciones en el complejo fronterizo entonces cada vez que ocurre o se dispone el cierre por alguna situación puntual como en este caso un frente mal tiempo se nos comunica nosotros inmediatamente nosotros una vez apenas recibimos esa comunicación ejecutamos el cierre de la ruta ¿pero solo Vialidad o también está la delegada o el delegado presidencial y el informe propiamente tal de los carabineros que se encuentran en la montaña? No vuelvo a repetir yo no tengo ese antecedente porque no participo de ese proceso de toma de decisiones yo desconozco quiénes son las personas que toman esa determinación y el proceso de bien para hacerlo claro nos está quedando claro que el carabinero ejecuta esta orden que emana desde Vialidad ahora quien se adjunta con Vialidad usted no sabe y nosotros tampoco para que vamos a decir una cosa por otra alguien toma uno me imagino que un colectivo no unas dos tres personas unas tres autoridades y que me imagino que tomarán en consideración parece que no el informe que mande carabineros o la persona administrativa que están en el paso fronterizo ¿hay gente de Vialidad siempre en el paso fronterizo? sí efectivamente lo que partí diciendo en primera instancia el complejo fronterizo hay una figura que es una persona contratada que presta servicios ahí que es el coordinador del complejo quien coordina los servicios públicos que están ahí partiendo de esa base ahora obviamente Vialidad tiene una presencia permanente y la verdad que si no hubiese sido por ellos no hubiésemos podido hacer todas las acciones que pudimos realizar con el ejército de manera conjunta para poder evacuar personas para poder disponer del cierre y la salida de los vehículos de hecho todas esas maquinaria que ustedes ven ahí en la imagen de esa imagen son de Vialidad o sea Vialidad tiene un equipo que está físicamente en el complejo fronterizo como también tiene otro que está en el sector de Guardia Vieja también ante la eventualidad que hubiese alguna contingencia en un sector más bajo ellos tienen una presencia permanente en el lugar sí lo que pasa es que acá hay un tema de pronóstico también sabíamos que había mucha gente en el paso fronterizo esperando pasar justamente por las nevazones durante el sábado sin embargo el paso se abre entre 8 de la mañana y 12 y ahí está esta ventana que claro muchas veces se abre cuando hay una ventana meteorológica que dice no va a nevar Vialidad alcanza a despejar el camino y pasan un par de vehículos que estaban esperando durante mucho rato lo que pasa es que aquí se toma una decisión al parecer por lo que yo tengo entendido y según me informan desde allá de la montaña no estaba tan claro el pronóstico del tiempo y cambió muy rápido en ese sector pensando que eso puede haber llevado a tomar una decisión que bueno a posteriori se es claramente que fue una decisión finalmente riesgosa para las personas que aprovecharon esta ventana porque se quedaron atrapadas en el lugar pero lo que usted nos dice que aquí se toma colectivamente el tema si se toma con todos los antecedentes que se necesitan cuesta creer que no se supiera lo de la nevazón porque Eduardo ya lo había observado y también él viene yo cerré la radio con un pronóstico también y que era una montaña digamos y iba a nevar de manera muy copiosa entonces este de 8 a 12 esta apertura de 8 a 12 al menos es extraña digamos seguramente coronel había mucha gente que estaba esperando no se trató de dar un pase para que la gente saliera ahí y pudiera llegar a sus destinos solo un segundito le vuelvo a repetir le vuelvo a repetir no tengo los antecedentes por los cuales quienes tuvieron que tomar esa decisión los evaluaron de tal manera que tomaron esa determinación de abrir el paso fronterizo en el horario que ustedes señalan pero si obviamente el complejo fronterizo tiene un paso bastante importante de vehículos principalmente vehículos de carga como ustedes pueden observar en imágenes tomando en consideración que prácticamente el 34% de las importaciones de nuestro país ingresan justamente por el complejo fronterizo de los reactadores pero le insisto no tengo no tengo participación ni tampoco los antecedentes que llegaron a las personas que tuvieron que tomar esa decisión para hacerlo de la manera que lo hicieron no, si tenemos claro coronel que usted no es el que toma la decisión y justamente que usted tiene los antecedentes con los cuales cuenta pero estamos justamente con usted tratando de entender lo que pasó yo creo más que nada para que no vuelva a ocurrir ¿no es cierto? para mejorar quizás los procesos pero entendemos perfectamente lo que dice usted bien claro de que hay una autoridad de vialidad ahí en el paso que es la que coordina todo el coordinador general me imagino del paso y que está en estrecha el vínculo con carabinero y le va informando a carabinero lo que hay que hacer digamos carabinero no es el que toma las decisiones sino que precisamente esta autoridad eso nos quedó claro coronel más que nada le preguntamos para ir sabiendo más o menos cómo funciona porque ya a partir de lo que hemos hablado con usted vamos conociendo cómo va funcionando el paso si estamos tratando de explicarlo porque esa apertura Monse si no que tengo un dato que justamente en Portillo que está al lado del paso de los libertadores como dice el coronel siempre vialidad está súper atento a abrir lo más luego posible el paso porque ahí entran las mayores cantidades de importaciones de productos de primera necesidad desde Argentina entonces durante el domingo en la mañana se abre o más bien claro domingo en la mañana según el pronóstico había un par de horas sin caída de nieve y sorpresivamente al parecer el pronóstico cambió muy rápido de dos horas que se estaba pronosticando dos o tres horas que iba a estar nublado a un temporal rapidísimo y que eso habría sido lo que habría implicado la decisión y es muy probable bueno ahora también hay que tomar en consideración disculpe también hay que tomar en consideración dos episodios que ocurrieron el día sábado en la mañana actualmente que fue un incidente que ocurrió en el túnel un accidente de tránsito que ocurrió en el túnel un incidente de tránsito redentor y también en Argentina también hubo un hecho de las mismas características que originaron el bloqueo de la ruta entonces obviamente esto también retrasó y le largó el nivel de los desplazamientos la velocidad de los desplazamientos que tenían que mantener los flujos y obviamente eso también lamentablemente se conjugó para que los vehículos no pudieran avanzar al ritmo que estaba quizás planificado de viaje de las personas que estaban ahí y generó también que esta congestión se fuera aumentando y agudizando más para entender entonces coronel lo que pasó que durante esta ventana en que se abrió el paso justamente hubo dos accidentes y al parecer uno provocó que un camión se cruzó entero por la carretera y no pudo circular ningún vehículo eso agravó la situación dice usted en los dos casos fue así en los dos casos se bloqueó la ruta como son vehículos de grandes magnitudes son camiones articulados obviamente también es más complejo poder digamos poder sacarlos de la ruta y si a eso le agregamos las condiciones climáticas obviamente se hace más complejo el trabajo para poder recuperar esos vehículos y poder evitar el tránsito ¿y los camiones siguen ahí cruzados o lo han podido rescatar o siguen ahí tal cual? de los vehículos que se mantienen ahí en el sector de Cuesta Caracoles hasta el complejo fronterizo hay alrededor de doscientos vehículos que están en el ruta en este momento las condiciones de como usted había unas imágenes anteriores se mantienen en esas condiciones hay un metro aproximadamente un metro veinte de nivel en el sector de Alta Cordillera desde la Cuesta Caracoles hasta el complejo fronterizo y el sector del límite de donde está el túnel de Cristo Redentor entonces la verdad que es bastante complejo en este momento poder operar Vialidad está realizando las acciones para nosotros para habilitar la ruta para nosotros poder realizar las acciones que fue lo que hicimos esta noche incluso horas de la madrugada para poder liberar el paso y nosotros poder evacuar a los conductores de los camiones que se mantenían en sus vehículos porque había una cantidad importante como les señalé al principio de la estadista y afortunadamente pudimos sacar a la totalidad de los conductores de ahí y poder llevarlos a sitios de resguardo albergues que están habilitados para poder resguardar su utilidad y en el fondo que estén en mejores condiciones lógic lo importante es que todos los conductores de los vehículos que están ahí fueron rescatados están en albergues están algunos en la comisaría están todos a buen resguardo como se dice el problema que hay hoy día yo creo también es cómo viene el tiempo si hay mucho frío si esa nieve se va a poder despejar bien o sea a ver hay que analizarlo de dos puntos de vista primero la condición que teníamos era una condición larga de una proyección muy muy extensa y eso iba a provocar más de algún dolor de cabeza justamente en la ruta entonces a ver aquí yo veo dos problemas más allá de los accidentes hay un tema de planificación sin buscar un culpable también hay que ver que ante un evento tan importante de precipitaciones hay que considerar que también uno tiene que dar un paso hacia atrás si acaso tiene que viajar con urgencia ¿por qué? porque yo pensando me pongo yo en el lugar si veo que viene un sistema frontal cualquier cosa que me encuentre en la ruta me pueda retrasar tengo un periodo un lapso una ventana de tiempo meteorológico tan corta que cualquier error me va a provocar quedarme en la nieve entonces yo también como responsable tengo que saber cuándo también dar un paso hacia atrás eso es por una parte segundo el pronóstico meteorológico puede tener y siempre va a tener algún tipo de error y de la forma como se manifestó este sistema frontal que llegó atrasado provocó también probablemente que hayan dicho no, esto viene mal no se va a dar de la misma forma pero finalmente uno tiene que saber que una vez que empieza o empiezan los vientos uno tiene que tener la consideración de que esto se va se va a cerrar así que eso iba a llegar en algún momento sí o sí porque estábamos diciendo que desde el sábado hasta el lunes íbamos a tener esta posibilidad de precipitaciones y más encima no había duda no había duda ni un pronóstico de que el domingo iba a seguir nevando en la cordillera no porque incluso están los teléfonos celulares yo que siempre estoy en contra de los teléfonos de los pronósticos de los teléfonos todos sabían que íbamos a tener este evento que iba a ser de larga duración lo distinto iba a ser los montos pero todos sabíamos que iba a caer lluvia o que iba a caer nieve en la cordillera y por otro lado con el metro 20 que nos dice el coronel que tenemos en la cordillera en el tiempo que se demoran en limpiar no sé cuánto se demora el proceso para poder sacar a la gente hay que pensar que ya el miércoles empieza a nevar nuevamente la cordillera incluso mañana a la tarde noche ya comenzarían nuevamente algunas precipitaciones de nieve no sé si se dará como para cerrar pensando que estuviera totalmente despejado el tránsito pero vamos a tener chubas de nieve prácticamente toda esta semana en la cordillera y además entre el miércoles en la noche y el jueves viene otra nevada más entonces si yo tengo que hacer un viaje si tengo que ir a Mendoza o de Mendoza tienen que ir para acá por favor que no piénsenlo dos veces primero esperen a que pase una vez que ya esté la ruta abierta mejor y no empiecen a buscar ventanitas de lapsos porque en tiempos cortos cuando uno dice por ejemplo voy a ir a trabajar cuántas veces te ha pasado Julio que has venido acá a trabajar al canal y te has encontrado con algún taco claro es lo mismo estamos trabajando con periodos tan cortos que cualquier error nos va a provocar un problema y aparte que había una alerta de la ANEMI que estaba hablando de posibles deslizamientos menores de tierra imagínate que haya caído un rodado en la carretera si estaban todos estaban todas las alertas emitidas entonces aquí hay más de un simple culpable también tenemos nosotros que ver hasta donde nosotros tenemos que ser responsables claro pero el sentido común el sentido común y tal con los datos que uno conoce y que tú nos pones sobre la mesa era bien bien extraño abrir la frontera durante esa ventana se van juntando y juntando y juntando datos coronel que hacen la verdad que de alguna manera una falta de criterio haberlo hecho ¿no? sé que usted no se puede pronunciar en realidad pero a uno viéndolo desde acá dice que claro que con todos los antecedentes con el pronóstico del tiempo con lo lento que es despejar porque justamente la pega de vialidad es súper lenta porque se pueden meter máquinas chiquititas nomás es que eso es lo que tú decías de lo personal es para los autos porque acuérdate que vienen camiones lanzadísimos de Brasil de distintos lados entonces vienen los camiones con el tiempo quizás ellos podían haber parado en la ciudad anterior y a ver pero vienen me imagino con la presión del flete con la presión de que llegue la carne no sé se conjugan muchos lados por eso es tan importante lo que hace vialidad de cortar y de avisar informar y cortar perdón ¿para cuándo podría estar abierto el paso porque se hablaba de que a lo mejor iba a estar varios días cerrados coronel no lo escuchamos coronel quizás se muteó su audio ¿me escuchan ahí? sí ahí sí lo que pasa bueno justamente les iba a señalar que me voy a tener que excusar porque en este momento tengo que salir justamente a reunirme con con las demás autoridades de aquí de la provincia para justamente abordar todos estos temas nosotros tenemos claridad que tendríamos un tramo de la tarde de hoy y también parte del martes para poder coordinar estos trabajos que más que nada nosotros vamos a apoyar porque la parte fuerte ahora se la lleva a la dirección de habilidad para poder habilitar lo que más podamos lo que más se pueda en la ruta y si es que pueden estos vehículos salir a territorio argentino o en sus efectos que puedan bajar hacia la al sector de los Andes pero todos sabemos ya que el día miércoles viene otro frente mal tiempo que son en condiciones similares inclusive entonces la verdad que es súper importante que podamos coordinarnos para que en este día y medio que podríamos tener esta ventana de poder realizar nuestros trabajos poder habilitar lo que se pueda la ruta pero la verdad que yo no tengo en este momento una fecha estimativa o un lapso de tiempo para poder decirles cuándo se va a visitar la ruta y la mayor cantidad de vehículos atrapados son los que iban hacia Argentina o los que venían hacia Chile hay vehículos en ambos sentidos hay vehículos en ambos sentidos y en algún momento se empezaron a devolver los vehículos que estaban saliendo a Argentina entonces esos mismos vehículos quedaron en ruta mientras estaban devolviéndose hacia el sector de los Andes digamos y se va a privilegiar en estos casos como son ventanas nomás la evacuación de los vehículos particulares por sobre los camiones los vehículos particulares fueron evacuados primer día los vehículos particulares en ese sentido se mantienen ocho vehículos particulares que están en el complejo y son las personas que están a resguardo en este caso en la subvención de los privacitadores que son 17 personas de nacionalidad argentina y una persona chilena ya por ende el fuerte de los vehículos que se mantienen son vehículos de carga perfecto los vehículos como les explica los vehículos particulares tuvimos ese día un trabajo bastante intenso en la noche del día de la madrugada del sábado para el domingo pero afortunadamente pudimos evacuar estos vehículos para que pudiesen llegar a los Andes de manera muy lenta con mucho cuidado pero afortunadamente lo pudimos realizar de buena manera quedó algún bus o no? quedan cuatro buses en el complejo pero todos estos buses están en el los pasajeros de estos buses están todos a resguardo en el refugio y cumplen con los libertades así que como les digo es una de las cosas que nos genera que nos genera mucha tranquilidad es el saber que todas las personas que lamentablemente se vieron afectadas por este frente mal tiempo están en buen estado y están en resguardo así que dentro de todo lo que ha ocurrido yo creo que lo más importante para nosotros es tener esa certeza que las personas están en buen estado porque hay niños ahí también, ¿no? hay varios niños hay varios niños también, ¿no? sí, también hay menores pero les reitero están afortunadamente están todos en buen estado y se va a intentar justamente bajar a los pasajeros de bus a los Andes o hacia el otro lado independiente de que los buses puedan lograrse lograr, perdón ser rescatados de ahí ¿se va a tratar de por lo menos encontrar una manera más rápida de poder trasladar a las personas que se encuentran en el complejo poliviertadores? bueno, esa es una de las decisiones que se tiene que tomar ahora en unos momentos más en la reunión que justamente tenemos que llevar a cabo así que yo creo que como le digo desde que se finalice esa reunión yo creo que vamos a poder tener mayores digamos datos y mejores conclusiones para poder tomar las decisiones que se dejan tomar le agradecemos coronel lo dejamos ahí para que vaya a la reunión con la autoridad y se tomen las mejores decisiones para que la gente pueda volver a sus casas que esté bien gracias gracias por su tiempo gracias que le vaya bien bueno vamos con Luchito porque Luchito está en la montaña está en la cordillera Lucho Galde cómo se ve la cosa por ahí parece que un frío importante ¿no? mira harto frío y la nieve intermitente de repente va para después vuelve a nevar un poco hemos visto muchos vehículos que vienen bajando con cadenas algunos de ellos por ejemplo con sus parabrisas completamente cubiertos de nieve con una capa de aproximadamente 3 centímetros de nieve pero claro siguen poco a poco subiendo algunos vehículos vienen bajando otros y como les decía la nieve está intermitente ahora de nuevo está empezando a caer pequeños copos pero cuando nosotros llegamos acá aproximadamente a eso de las 7 y media un cuarto para las 8 desde los andes hacia los libertadores hacia el complejo los libertadores por la ruta 60 yendo hacia la cordillera mucha nieve mucha nieve el pavimento está bien resbaladizo por eso todavía hay vehículos que están subiendo sin cadenas la gran mayoría está bajando con cadenas pero los que están subiendo muy pocos con cadenas porque todavía no están abriendo los locales que arriendan las cadenas entonces por lo mismo los vehículos que están subiendo que son poquitos van sin cadenas y algunos de ellos miren por ejemplo el que venía recién venía sin cadenas miren como viene por ejemplo este vehículo también este no sabe miren viene con bastante nivel adelante hola como está buen día ¿desde dónde viene más o menos? de Saladillo de Saladillo ¿cuánto más arriba? son como 20 30 kilómetros un poco arriba ¿cómo está en general la situación? con harta nieve el camino ¿está nevando? sí hasta que yo yo venía bajando estaba nevando no sé ahora lo desconozco pero en general la situación ¿cómo la ves? no está complejo ¿para dónde va él? muchos autos subiendo sí pero mayormente camionetas mineras y vehículos que me imagino que irán a la nieve pero está cerrado el camino ¿tú ahora para dónde vas? hacia Santiago a Santiago ya pues muchas gracias es como un Transvip algo así él viene bajando todavía claro sí tenía me dio la impresión que era algún tipo de transporte de pasajeros hay muchos servicios que saca que saca gente de la minera Saladillo y todo lo lleva al aeropuerto la gente se va a sus casas porque trabajan tienen estos turnos 7 por 7 claro se hacen estos servicios yo me imagino Lucha que por ahí va un poco explicándose que todavía hay gente que vaya subiendo que el traslado es ahí que el traslado es ahí no personas que están subiendo está cerrado yo no sé si tú estás abajo o del retén de Guardia Vieja o no no, no hemos podido llegar hasta Guardia Vieja todavía porque en Guardia Vieja ahí te paran y no te dejan subir ahí es donde paran ahí está el corte claro ahí está el corte Luchito pero ahí está el corte mira hay otra persona dime Julio no imaginamos que la gente que va subiendo va por ahí nomás no va va a ir precisamente a buscar un pasajero va a hacer algún trámite me imagino hasta el retén antes no sé si hay alguna localidad pero no no me imagino que alguien sea tan desinformado Julio Monse que vaya con la familia a cruzar digamos claro don Juan ¿cómo está? buen día oiga usted es de aquí vive acá sí vivo acá oiga me decía que hace mucho tiempo no hay sí ¿cuánto? más de 10 años ya más de 10 años sí y ahora estos días ¿cómo estuvo la situación? ¿harto frío? no bueno para la gente de acá es normal el frío pero no estuvo bueno la lluvia también estuvo bueno callaneado me decía que hace tiempo no caía claro y el tránsito de vehículos que vienen acá la gran mayoría van al tema minero porque claramente el complejo sí hay muchos que es sistema minero y y por turno como están por turno a veces cierran arriba y llegan hasta cierta parte que es al ladillo creo que en Guardia Vieja ¿dónde está el corte? más abajo Guardia Vieja claro ¿cuánto de aquí más o menos? bueno aquí estamos en el serán unos 30 kilómetros más arriba 30 kilómetros ahí ya está el corte sí ya y de ahí y Saladillo ¿a qué altura está más o menos? ahí al no le podría decir literalmente pero está arriba de los 2500 ya ahí más o menos estamos hablando cerca de un metro de nieve mire por lo último que supe anoche que había algo de 50 y tantos centímetros de nieve cuentadita sí porque aquí tenemos poquito acá debemos tener unos 10 centímetros claro ¿dónde más hay? en Saladillo hay más de 50 ahí ya está más sí ya pues don Juan muchas gracias le agradecemos mira don Juan usted vive acá tiene su negocio sí este es el negocio este es el negocio claro va a abrir un ratito más don Juan tiene su negocio acá pero además pero hace churrasquito también cuando llegamos Lucho hace churrasquito mechada eso por eso usted se quiere quedar ahí con gatitos ya los veo ya los veo cerquita el local ya los vemos ahí como haciéndole haciéndole cariñito al señor Julio directamente no piense mal no piense mal no piense mal tuvimos que parar acá porque ahora recién se empezó un poco a derretir la nieve en el camino a derretir el queso pero recién acá estaba bien complicado entonces por eso tuvimos que parar acá por eso miren en el tiro de cámara lo primero que vimos en el tiro de cámara churrasco a dos mil fue lo primero que vimos en el tiro de cámara para que sepa no más Lucho que no nos engañe tan fácilmente mira y hay camiones que vienen bajando vamos a volver al tema serio ¿cómo está don Juan? mira aquí está don Juan don Gustavo don Gustavo está su camión aquí los gatos el empujón no era necesario permiso don Juan estoy llegando a su cama don Juan que es camionero argentino don Gustavo perdón usted viene de San Juano ¿no? sí estamos viajando por acá vinimos con alimento hacia Chile y estamos volviendo con banana hacia Argentina así que bueno ¿cuándo pasó usted hacia Chile? y nosotros pasamos el día 28 del mes pasado estábamos volviendo y bueno y se cortó el paso ¿les quedó acá? tuvieron que parar acá y tuvimos que parar acá porque más arriba nos hacían devolver hacia los andes así que bueno acá en el parador este y parqueadero nos quedamos acá ¿cuántos días? un lugar más seguro acá por eso se instala acá exactamente ¿cuántos días ya lleva usted acá? y nosotros ya llevamos dos para tres ahora va para el tercer día exactamente ¿cuánto tiene más o menos para esperar acá? y nosotros hasta que no habilite el paso no podemos pasar así que bueno ¿es parte del trabajo de usted? es parte del trabajo de nosotros ¿cuántas veces ha quedado tirado ahí? y sí para estar en un lugar seguro porque los chicos que están en los libertadores toda esta parte los caracoles y todo eso ahí no tenés nada pero por lo menos nosotros acá estamos seguros tenemos algo para comer y todo y en su caso usted se queda acá finalmente se va abrigando con el mismo petróleo que hace andar el camión ¿cuánto le aguanta? y nosotros ¿la nafta? ¿cuánto le aguanta la nafta? y nosotros pasa que tenemos capacidad grande de gas hoy entonces lo hacemos andar una o dos horitas y está calentito acá adentro y bueno y esto es nuestro hogar sí o sí así que bueno oiga ¿y de aquí usted va hacia San Juan de vuelta? nosotros vamos hacia Mendoza libera la carga y vamos hacia Buenos Aires mira me preguntan desde el estudio porque estamos en vivo en este momento tiene usted acá la litera tiene un cooler tiene sus cosas para taparse en la noche ¿cómo estuvo? en la noche estaba fresco pero bueno se pasa uno ya está acostumbrado a esto ¿cuántas veces ha quedado botado ahí? y el baño los servicios básicos se lo van pidiendo aquí a la gente el negocio nosotros acá la señora tiene un baño y todo así que bueno por lo menos ahí joyas se salva uno ¿cuántas veces preguntamos acá muchas gracias don Gustavo Luchito Luchito dime Monsalgo le va a preguntar es que es interesante y nos cuenta un poco su vida y cuántas veces se ha quedado ahí justamente varado en el paso a los libertadores el retorno no nos queda correcto claro me preguntan desde el estudio don Gustavo ¿cuántas veces a usted le ha tocado esta situación? ¿cuántas veces le ha tocado que ha tenido que quedarse? yo creo que uno está acostumbrado a viajar internacionalmente haciendo Argentina Chile o Chile-Argentina yo esta es mi primera vez tan grosso el temporal ¿no? pero otras veces me ha tocado quedarme del lado de Uspallata otras veces estando en la misma aduana de acá de los Andes que uno tiene todos los servicios tiene todo la aduana es más cómodo exactamente porque acá en la ruta es como hablábamos recién no tenés nada pero bueno nosotros justo enganchamos este parqueadero ¿viste? tiene baño la señora nos hace el hombre de San Juan ¿de dónde es? tiene una r bien es de San Juan San Juan para que la gente se nos ubique San Juan está como a la misma altura de Ovalle más o menos de La Serena Coquimbo pero creo que Ovalle es como la altura exacta a la que está San Juan exactamente exactamente totalmente tiene instalada la litera permiso que le muestre un poquito tiene acá todo tiene agüita tiene un cooler tiene ropa son grandes son grandes aquí es donde se van instalando comida para ¿cuántos días trae? en su caso Gustavo usted anda con comida anda con provisiones tenemos provisiones en los cajones de los semi que es nuestra cocinita tenemos de todo pero hay una churrasquería ¿quién anda trayendo? y tenemos fideos tenemos cosas enlatadas así que tenemos efectiva del sodio pero quedó al lado de la churrasquería con calor para entrar en calor así que por estos temporales bueno si por eso don Gustavo Julio Monse nos decía que se instalan acá porque es la forma donde tienen de parar donde hay baño y además hay comida entonces finalmente este punto para ellos pasa a ser clave usted don Gustavo se comunica con compañeros suyos de trabajo que le van avisando oye más arriba está difícil ¿cómo lo van haciendo finalmente? y finalmente uno por las redes sociales o los grupos de whatsapp en este caso estoy yo y mi compañero acá que veníamos los dos cargados y bueno y ya nos habían dicho que estaban devolviendo de arriba entonces nos paramos acá y bueno y acá estamos 30 minutos que curioso que vaya con banana de Chile es curioso el transporte vive de Buenos Aires el transporte viene finalmente ¿tienen radio también? no radio no disponible solamente por teléfono oye anteriormente si tenían radio porque estos camiones viajaban hacia Brasil entonces ahí teníamos radio Monse algo me deja preguntar que lo que decíamos Julio viene cargado con plátano con banana y es desde Chile Argentina es decir recoge las bananas en el puerto chileno para llevarlas a Argentina me da esa misma idea le vamos a preguntar don Gustavo usted viene con banana nosotros acá le decimos plátano nosotros estamos transportando viene el plátano o la banana desde Ecuador de Ecuador llega hasta San Antonio exactamente en este momento nosotros hemos cargado en Valparaíso y bueno y va hacia Mendoza y liberan la aduana y va hacia ahí te dan el destino en Mendoza o puede ser Mar del Plata puede ser Buenos Aires Rosario Santa Fe en su caso usted tiene que dejar la carga en Mendoza exactamente y para acá venía con carne viene desde Valparaíso claro de Ecuador viene en barco hasta Valparaíso de Valparaíso la toma usted y llega hasta Mendoza exactamente y usted nos trae la maravillosa carne exactamente cuántos kilos de carne y nosotros a veces sabemos venir con 22 23 24 24.000 kilos en este caso yo vine con alimento para mascotas alimento para mascotas yo creo que en una situación como esta sirve igual ya lo creo oye Luchito además que vienen algunos libres de eso sí señor oye y él contaba que algunas veces ha encontrado o se queda en estos paraderos bueno ahora en el lado chileno pero otras veces en el lado argentino vamos a echar a pelear aquí donde es mejor donde se come mejor aquí en los paraderos chilenos el churrasquito y todo o allá en el paradero argentino en Uspallata el bife chorizo la escalopa es muy distinta la oferta gastronómica ¿no? es del leal la competencia Gustavo me preguntan desde el estudio a usted me imagino que otras veces le ha tocado quedarse parado en estas mismas circunstancias ¿dónde es mejor parar y dónde es más grato parar y es mejor la oferta gastronómica? ¿de allá de la cordillera o de acá de la cordilla? ¿del lado argentino o del lado chileno? y mira hay que ser realista la plata de nosotros se ha evaluado muchísimo nosotros los gastos acá en Chile está bien que la empresa hay veces que en estos casos nos ayuda y todo pero hay que estar ¿cómo te podría decir? hay que racionarlo mejor es más caro en Chile es más caro es más caro para nosotros porque anteriormente yo me acuerdo yo hace muchos años que viajo a Chile y como pasaba antes que nosotros veníamos acá y hacíamos como es el dicho desastre teníamos comida ropa de todo artículo electrónico de todo pero ahora no porque ahora a ustedes es más fácil ir a Argentina porque van con los dólares y es todo mucho más barato ahora el dólar acá está disparado acá con el dólar estamos haciendo salto estamos haciendo salto alto con el dólar acá pero igual y acá por ejemplo cuando para ¿qué es lo que come usted por ejemplo más pan o plato de comida no, no ahora ayer la señora nos preparó una sopa y una lenteja lenteja ya legumbre y del otro lado me pregunta el gatito aquí ¿hace locro del otro lado? del locro bueno ayer no antes de ayer fue el día patrio en la Argentina 9 de julio 9 de julio locro y bueno empanado empanada locro asado asado de tira ojo de bife punta de pan la empanada en San Juan tiene papa adentro ¿no? sí pues son diferentes la empanada en San Juan son especiales oiga me pregunta Julio César desde el estudio si la empanada la empanada de San Juan es con papa adentro no en San Juan se hace todo carne picada carne molida cebolla y bueno y los aliños la típica y cuál es la con la de Salta la salteña es la con aceitunas o huevo con papita y la empanada es muy similar en ese sentido es más frita la de usted se come más la empanada frita o no frita y al horno pero al norte vendría a ser con papa le echan pasas y todo eso en Salta por ejemplo exactamente bueno ya fue don Gustavo oiga le agradecemos enormemente don Gustavo aquí que nos abrió la puerta para poder conversar con él y contarnos un poquito la situación vamos a bajar del camión ojalá poder bajar sin problema oye Luchito está nevando está nevando queremos ver ay gato a ver tómalo como Titanic pero loco se está demorando para bajar la baja mala ese es que lindo cierrele la puerta al señor cierre la puerta tanto afecto en este equipo oye Luchito ven en B que agradable que agradable el señor a Ervin y D Luchito no sé si eres tú el DJ que está hablando Luchito es muy rápido es muy rápido quería quería decirte que el señor es muy Gustavo muy agradable muy simpático ahí con su calma estaba relajado como todo argentino muy locuado buena leche buena leche parte de la pega se la toma con una alegría que es parte de la y orgulloso de ser camión es que el chofer de camión sabe lo importante que es para la vida imagínate ese plátano uno que come plátano como si fuera algo que está ahí y todo el camino que hace todo el camino que hay que hacer el plátano plátano molido con leche condensada un clásico de la abuelita un clásico de la abuelita un clásico mío en serio se me hacía mi abuelita cuando voy el plátano con leche pero no molido el plátano con leche condensada picadito es el mejor potre del mundo ayer y hoy atento en Mendoza para que valoren cuando se compren cuatro plátanos de donde viene la vuelta el plátano ahí está están esperando mico está resbaloso allá viene el paradero viene el carabineros llegando acá con cadena sin cadena que no vean al gato don marco don marco usted también es argentino si y es compañero don gustavo si señor oiga don marco está tomando su matecito esperando nomás qué le vamos a hacer cuánto rato más o menos usted estima que se puede el segundo prorótico dice el jueves viernes que van a hacer una ventana está complicado arriba de los muchachos están complicados ahora a usted le ha tocado otras esperas parecidas como esta si larga creo que una dos el año antepasado ahora hacía rato que no ha negado así y también de estas mismas características producto de la nieve sí con qué se va a entretener con qué se entretene aquí el jueves viernes porque recién hablábamos con don gustavo don gustavo nos decía que era de san juan san juan san juanino sí oiga me decía don gustavo que ustedes se van comunicando por los teléfonos y así con distintos tenemos grupos cordillera no grupos de de rutas y se van informando cómo cómo va la cosa y usted también traía bananas sí en los dos entonces cuánto traen más o menos venimos con 22.000 kilos más o menos de los dos 12.500 no 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 22 cada uno tienen que comprar leche condensado y eso es lo mismo desde Valparaíso después hacia a Mendoza y en Mendoza no dicen dónde la llevamos y con qué se entretienen algo me preguntaban muchachos con qué pasan el tiempo con qué si él piensa que va a estar ahí hasta jueves viernes así se entretienen mirando la niña sí pero pero tienen alguna otra manera de pasar el tiempo cómo se entretienen de aquí al viernes qué es lo que hace va conversando comparten yo tengo una una pantalla ahí veo película y si no el mate el mate mate y película aquí nosotros también nuestro gatito anda con el mate y película anda con su mate traiga su mate pues venga ah que estamos sin la estamos sin la amargo amargo el gatito quiere matecito amargo oye el matecito así se va compartiendo el medio el medio copón de mate es que así es la cordillera así es la cordillera la cordillera se pasa el mate y arriba es complicado a llevar el mate y aquí me imagino entre los dos van conversando lo invito algo vamos haciendo cartas también no 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 soy facturito oiga y el negocio ya abrió para eso sí el negocio abre todo lo que veía la señora nos da una gran mano han podido comer con gustavo les había hecho lentejas sí les he hecho lentejas comida contundente han pedido una comidita especial o no pero con este tiempo nos da para cocinar oiga me preguntan desde el estudio ¿ha pedido una comidita especial a la señora? no la que gracias muchas gracias locro o cazuela claro esto es un día especial oiga con tongo sí oiga y lo que le preguntamos recién a don gustavo ¿qué tal la comida de este lado? a mí me gusta porque me gusta el picante y la mezcla en argentina no come mucho no no yo digo mucho ahora sí y en brasil sí se come no es como el de acá oiga muchas gracias y le agradezco que nos haya compartido el mate dice que es un gesto de amistad de amabilidad se lo agradecemos que esté muy bien ahí el caballero con el mate también nos contaba cuál es más o menos la espera volvió a nevar está cayendo de nuevo está nevando de nuevo en este sector donde estamos nosotros y se ve allá a lo lejos que viene algo un vehículo muy grande no sé si será una especie de camión o algo que va a limpiar o retroexcavadora quizás pero ahora ah no es el tren porque va la línea del tren por el lado es el tren que va a la mina es el tren va justo por ahí es el tren andino mira claro y este me dice que va hasta Río Blanco y ahora volvió a nevar muchachos está nevando de nuevo qué lindo esto está de película además con el tren que tiró la bocina mira va a ir a Transilvania no hay un tren a Transilvania el trans hay un tren como la Julio Monse el trans siberiano el trans siberiano ahí está el trans siberiano no pero este este es la chilena y les cuento algo más bonito no sé si se lo alcanzo a mostrar Diego venga cruce por acá algo bien bonito Monse Julio por acá abajo va un río entonces la imagen del río nevando es maravilloso maravilloso ahí está el río Blanco mira el tren vamos a mostrárselo vamos Diego no se vaya a caer al río bajamos por acá y aquí la imagen si era maravillosa cuídese cuídese cómo anda de zapatos con qué anda miren aquí hay por lo menos unos 7 centímetros por lo menos de nieve 5 por ahí 5 o 7 centímetros anda con zapatos a dos usted porque sé lo que me importa si absolutamente y está nuevito me lo pasaron hace poquito porque la saca de ahí de compres el terreno no pero todavía está blanda si ya está blanda la nieve todavía no se ha puesto dura que preciosa como se ven los árboles con la nieve muéstale la imagen a ver el río si se alcanza a ver mira que linda es una maravilla mira ahí se ve el río en cualquier momento aparece Olaf aquí busca el gatito arriba de una rama y la hacemos ah pero el gato si en cualquier momento aparece Olaf mira que precioso como se ve ahí no si es maravilloso entendemos de que la situación arriba está complicada pero no podemos dejar de mostrarle este panorama precioso arriba está que no es habitual además arriba está complicada pero la buena noticia es que toda la gente está a resguardo toda la gente está en albergue está en retenta toda la gente con su alimentación están los niños bien según nos comentó recién el coronel así que además que de una u otra forma esperan despejar entre hoy día en la tarde y mañana para poder sacar los vehículos pero al parecer no para dejar pasar por lo que están diciendo los camioneros parece que el día viernes recién van a dejar pasar y van a ocupar esta ventana ahí él dijo que podría haber una ventana entre jueves y viernes lo que pasa que tienen que despejar cuando deje de nevar claro dijo que en la tarde y mañana claro porque en el fondo tienes que pensar que van a limpiar hoy día mañana el miércoles empieza a nevar nuevamente hasta el día jueves y por lo tanto el viernes probablemente empiece nuevamente el tránsito lo que yo entendí era entre hoy día en la tarde y mañana despejar para sacar para liderar lo que está ahí claro para sacar a los autos que hay los camiones que hay no creo que vayan a abrir de nuevo por eso los camioneros tienen la idea que les van a abrir después de este segundo frente que es el viernes que es el jueves claro pero el día habló el viernes yo creo que el viernes yo creo que les van a dar el paso una vez que puedan abrir nuevamente y depende de cuánta cantidad de nieve va a caer el sistema frontal es jueves y viernes es un sistema largo miércoles es la noche y prácticamente todo el día jueves y el jueves se estaría terminando oye el agüita que linda Eduardo dime Luchito pruebe el agüita ponga el agüito miren acá una poza si se las pueden mostrar miren la poza de acá está congelada miren eso no lo veía hace tanto tiempo una maravilla tírenle una piedrita a ver una belleza miren aquí la voy a tirar cuidado tírenle una piedrita miren 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 ahí la costra congeladito se hundió otra más por favor a ver vamos a tirar otra vamos a tirar otra ¿qué pasó? démosle un besito a esquivar un besito un besito un besito un besito a esquivar ay que feliz se hizo cariñoso el besito con la nariz y no quiere tirar otra piedra ¿y si hacemos un juguete? no te puedo ver jamás una piedrita para que veas como rompe el hielo mira acá vamos a romper el hielo los mejores amigos en la nieve si quieren tanto en la nieve Airbnb y si hacemos un muñeco y si hacemos un juguete un muñeco eso era mira ahí va déjame en paz a ver ahí va no que esa parte no está no la piedra más chiquitita Lucho es al otro lado es al otro lado pero no tiene una roca tiene una piedrita pero ahí cayó es que no hay piedrita chica y está muy helado para meter la mano ah ya ah pero Lucho ahí está al otro lado te está ahora enfocando ¿con qué anda? que tiene enfocando el camarógrafo está perfecto para tirar una piedrita ¿con qué cámara anda Luchito? ¿con Diego? anda Luchito de Arasta con nosotros mira ahí Diego está enfocando oye el Diego cachai que el Diego se metió en un lugar mucho más difícil en cambio Luchito y el gato están ahí mucho más valiente el Diego el gato está agarrado un árbol creo con la garra no lo saca nadie es que uno ya sabe ya por Monse si ya no han habido buena experiencia hartas veces el gato está engrifado el gato está engrifado entonces por eso es de Luchito no el gatito está emocionado pero tiene miren cómo se ve para allá mira a Dieguito para allá tienele una piedrecita a Lucho ahí donde está congelada la parte grande no sé ya si es que queda todavía si yo creo que podríamos traer unas cámaras de camión y nos tiramos ahí en la nieve que no sabe como está congelado ese helado y lo demás no claro porque está más aposadita el agua entonces mira el Diego el camarógrafo te va a mostrar cuál es el punto esa es ahí ahí sí tú dices ahí pero no tiene una tan grande no no miren es una piedra chiquitita es es una chiquitita miren que linda igual sigue siendo muy grande mira dejó como cuatro pero mira las gotas aquí se ven por lo menos se nos alcanza a ver algo que está congelada ahora va una más chiquitita eso pero al medio ahora va una más chiquitita pero el U8 se ve demasiado grande que medio escamote que está inspirada aquí va una más chiquitita miren que lindo oye uy mira ahí hay un puente mira hay un puente allá hazte una astaguita no hay una piedra para atar hazte una astaguita parece pero un paisaje como de pintura increíble hay un puente tened cuidado pero hay un puente hoy me siento como en Sabingo hay un puente oye Luchito hazte una astaguita mira vamos hay piedra para astaguita vamos esa vamos tres sacáis tres astaguitas ahí de así gloria o no porque está ahí harta roca si pues mira ese árbol que está bueno para subirse vamos a tratar de acercarnos al puente oye pero está muy lindo oye ahora está lloviendo nos está cayendo nieve ¿a qué altura está arriba? está lloviendo como medio fuerte voy a buscar Eduardo debes estar como 1200 como le sale Luchito en el vapor de la respiración si no si está el puente está al ladito y ese puente que hay ahí es un puente colgante váyase con cuidadito ahí ya porque si vamos oye aquí está distinto aquí no está como Frozen aquí me va a parecer un caminante blanco en cualquier momento si como se llama este el pie a ver el pie grande Game of Thrones me acuerdo claro como se llama donde va en Game of Thrones el protagonista que se va a ese fuerte blanco a la tierra John ah al muro John Snow me gusta John Snow claro y la guardia a la noche todas esas cosas es rico John Snow no chiquilla es guapón es guapo bueno en nuestro equipo Monse hay hay varias de nuestras compañeras que eran de la la legión de los cuervos ah eso que significa llegan con unos camulanes parecidos a los de la legión de los cuervos ah de los que están ahí en el fuerte que de Game of Thrones si pues está llegando Luchito al puente pero hay que ver pero no pero está cerrado para el puente es como si hay que ver si está seguro dice recinto privado que no esté muy resbaladizo cuidado Lucho es que hay que tomarlo de más arriba no lo va a tomar de ahí está cerrado si pero es que está si no y está justo ahí hay un portón y dice recinto privado ah y entre medio hay unos alambres de púa es para echar la casa ahí ya no mira las colas parece que para allá capaz que la gente que vive para ese lado tiene que cruzar este puente oye la cuestión linda seguramente pues imagínate los que vienen ahí te dicen bueno pues llegáis a mi casa que estacionáis en el restaurante y voy a salir de televisión y te metís para dentro y un puente y te metís nomás y claro te metís mandáis el grito oye Monse 1440 metros ahí donde está el Luchito el Luchito está 1400 perfecto mira mi Luchito mira Edgard el Luchito y el gato mira el Luchito y el gato Edgard no quiere cruzar ya puede ver ay me encanta no ay que mamá ya pues gato no sabes mala onda ya está apurando a Edgard ya no mira el gato mira no se cae ay me va a pasar me da rabia sabes que me da rabia que se conozca el nombre del Edgard y no del maletero el amigo el maletero el amigo que ve su nombre oye se puede pasar por ahí se llama gato que cosa no es que estoy aquí arriba está en Narnia para ver si puedo pasar ah pero está cerrado está cerrado si tiene una puerta si es como Narnia es Narnia si y allá también está cerrado y allá hay púa puede pasar por si es como Narnia hay púa pero por donde se entra realmente parece que es una salida más arriba en la orilla del camino tiene una puerta y la puerta está cerrada y yo ya pasé se tapa a andar saltando mira y allá también tiene puerta parece al otro lado también tiene puerta no si ahí está si Uber pasa no es que te quiera presionar pero Uber ya estaría al otro lado Uber estaría al otro lado señora tiene algo que decir y ahí después ya vienen los peñacos la manguera con agua y todas esas cosas pero Uber son buenos términos señora tiene algo que decir hemos llegado hasta aquí para conocer su opinión lo más grande que tenemos Uberito en el programa ¿ah? llegaría ya ¿y por qué no le ha pagado la rienda a la señora? ¿qué va a ser la ley de arriendo? no Julio Monse ¿qué va a ser con la nueva ley de arriendo? Uber está de muerte son 50 casos menos al año con la nueva ley de arriendo los 10 días no y se te acaban los 4 o 5 años que viven sin pagar señora usted cuánto que vive gratis caballero usted cuánto que vive gratis se acaba eso vamos a ver cómo va a ser eso pero Uberito ahí está y además Uberito es delgado creo que se tira por el puente pasa por abajo sí oye señora no iba a llegar con vialidad al puente y todo el tema Lucho danos un segundito porque nos vamos para allá danos un segundito quédate por ahí porque está el periodista argentino Juan Manuel Ollarse ¿no? no sí Ollarse Arce 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 ¿cómo andan? saludos para ustedes y para toda la audiencia estamos a pocos kilómetros de la Villa de Upayata a mis espaldas aquí estamos en frente del área de control integrado este sería el paso previo donde aquellos camiones que quieran cruzar hacia Chile tienen que hacer los primeros trámites y todos estos camiones que ustedes están viendo en este momento que están aquí cerquita mío son los camiones que estaban varados ya sea algunos del otro lado del túnel es decir ya en Chile y otros de este lado del paso Cristo Redentor que estaban entre lo que ellos llaman el falso túnel y el túnel internacional estos camioneros ayer fueron rescatados ayer una vez que se abrió la ruta pudieron bajar ustedes me dicen si tenemos algunos minutitos para charlar con algunos de los camioneros que están por aquí cerquita y que nos cuenten cómo fue su vivencia cómo fue la noche pero no nieva en Upayata no, pero Juan Manuel tiene tiempo vamos a conversar ahí cómo lo hicieron bien, perfecto a ver vamos repasando también el tiempo en este momento hasta que seamos a los camioneros cuatro grados bajo cero bajo cero en este momento acá sí es una ventanita arriba nuestro y está despejado es simplemente un cajón pero ustedes verán alrededor nuestro también todas las nubes hace diez minutos estaba nevando había empezado despacito los copos eran cada vez un poco más grandes y ahora paró de nevar por ahí pasa uno que otro copo de nieve bien chiquitito pero hasta el momento no es nada importante nada grave la nieve aquí abajo en Upayata tengan en cuenta que Puente del Inca son más o menos ochenta kilómetros y ahí sí está nevando muchachos los saludos le consulto primero su nombre y bueno consultarle cómo pasó la noche transportistas de dónde son yo buen día soy Maringlada de Mendoza soy del transporte fradado ellos son mis compañeros el otro día llegamos el miércoles acá estuvimos el miércoles acá subimos a gendarme los largual a la una y media de la tarde en la segunda tanda subimos para arriba llegamos hasta llegando a Orcones ya empezamos a ver la ruta muy fea neviscando y ya pararon los camiones se frenaron todos y empezó a neviscar cada vez más 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 a nevar cada vez más ¿cuántas horas estuvieron arriba parados? cinco horas ahí para ver qué es lo que iba a lograr a veces iban a despejar la ruta de vialidad o la municipalidad en ningún momento pasó la máquina vinieron los los gendarmes y le dijeron que desengancháramos a última hora como las seis y media que dejáramos los semis abandonáramos los semis y que bajáramos que tenía un frente muy frío por barrio ¿ahora qué le dijeron una vez que están acá que dejaron los semis arriba ¿cuándo pueden volver a subir a rescatarlos a buscarlos? ni la menor idea si te digo hoy te miento te digo mañana te miento nosotros tenemos un día clave para subir a a buscar los semis porque hay muchas muchos camiones allá arriba que están atrapados en la soberanía y otros en los caracoles hay mucha gente muchos camiones muchos transportistas tengo entendido que ustedes también están más o menos en la misma situación que él somos compañeros algunos de ustedes me habían dicho que justo un camión de esta empresa había tenido algún inconveniente que casi caiga un barranco no sé si son algunos de ustedes dos no, no, qué tal buenos días Carlos Maslup no, no yo fui pero veníamos veníamos bajando a 15 kilómetros más o menos y el mismo hielo me llevó para el costado no fue que yo hice una maniobra no, no el mismo hielo te lleva para el costado y bueno ¿lo pudo controlar? ¿no pasó mayores? no, no, no lo pudimos controlar no fue para mayores gracias a Dios la pudimos contar muchas gracias sus testimonios yo veía por aquí un chofer Marce te voy a pedir que me sigas acá ustedes me dicen si tenemos tiempo porque veía la patente de este camión que es patente chilena y me hacía señas de lejos que él también quería hablar que había pasado una mala noche me gritaba que los habían dejado abandonados quiero también tener su testimonio para tener todas las voces a ver si podemos hablar venga por aquí por favor nos alejamos un poquito del camión para tener mejor sonido bueno consultarle cómo pasó la noche recién me decía que sintió que lo habían dejado abandonado es que esa es la realidad el tema es que esto fue una poca coordinación entre los dos gobiernos porque nos dieron la salida en una ventana que no era mayor a 6 horas y mandaron 500 camiones 600 camiones entonces es imposible que esos 600 camiones hicieran trámites o pasaran la aduana chilena en tan poco tiempo cuántas horas estuvo arriba cómo las vivió tenía los elementos necesarios agua comida para poder estar allí para hacerte sincero a nosotros no se nos asistió en nada en nada en nada no se nos llevó agua comida tampoco se nos pasó a preguntar cómo estábamos nosotros estábamos en la curva de la soberanía arriba cargando para el túnel el falso entonces en esa parte como te digo en plena tormenta en toda la tormenta pero no se nos preguntó en ningún momento nada nosotros fuimos como diría vulgarmente al choque estaba en argentina iba a cruzar a chile estaba en chile iba a cruzar a argentina desde argentina hacia chile desde argentina hacia chile cuando nos dieron la salida aquí nosotros estábamos en el corte y nos dan la salida pero lo que nosotros cuestionamos mucho es la poca coordinación ¿cómo en 6 horas creer que van a pasar 600 camiones y este paso está totalmente congestionado este paso ya está sobrepasado? me decían que no recibió ningún tipo de asistencia se lo vuelvo a consultar porque algunos otros camioneros nos decían que llegaron hasta ellos y que les explicaron que había turistas que había niños en colectivos que por eso los dejaron a ustedes en un segundo plano para poder evacuar primero a los niños a mí en ningún momento me golpearon la puerta de mi camión y me dijeron oye necesitas algo te falta agua estás bien estás enfermo no me he preguntado en ningún momento entonces yo asumo que sea digo sinceramente que no tuve en ningún momento asistencia de nadie ni de gendarmería ni de la policía de nadie ¿y cómo bajó? ¿cuándo bajó? sí, sí ¿cómo bajaste? ¿cuándo pudiste bajar? ayer a las 10 de la noche con el pavimento totalmente escarchado con hielo hielo una capa de hielo con todos mis colegas todos a 10 por hora a 5 por hora lo que se podía evidentemente porque si no no sacábamos la cresta tuvieron que colocar cadenas se imagina la mayoría sí, todos cadenas y aún así con cadenas porque la limpieza que se le hizo al pavimento era muy básica o sea se pasó para retirar la nieve de encima pero el hielo los 5 centímetros de hielo que teníamos eso no se sacó ni con cadenas hasta con cadenas patinábamos muchos colegas quedaron ahí arriba por lo mismo no pudieron sacar los camiones porque ni con cadenas pudieron sacar por el espesor de hielo muchas gracias chicos yo les voy repasando un poquito la información que tenemos desde aquí tenemos entendido que hasta el momento aproximadamente casi 30 camioneros fueron rescatados estaban aquí en una guarnición militar que tenemos entendido también que todavía hay muchos camioneros entre el falso túnel y el túnel internacional que todavía no fueron rescatados que no pudieron sacar sus camiones de allí también que habría algunos autos de turistas en esa misma parte entre el túnel falso y el túnel internacional todavía varados también entendemos que están trabajando sí, sí a ver tenemos entendido que hoy a la mañana empezó otro escuadrón de gendarmería junto con la patrulla de rescate propia del ejército y de la policía de Mendoza desde las cuevas hacia arriba empezaron hoy los trabajos a la mañana para poder ser sido rescatados yo mismo personalmente estuve hablando con camioneros tanto del lado argentino como del lado chileno de ambos costados tuve la misma versión me rescataron hace algunos minutos esto les estoy hablando de comunicaciones que pude establecer con ellos a las 7 y media de la mañana que habían sido rescatados esto quiere decir según tengo entendido por lo que me contaban ellos que están trabajando a pesar de que todavía hay camiones varados y trabados están trabajando de los dos lados así como también nos mandaban mucha información y los propios camioneros argentinos agradecían al trabajo del ejército chileno que ayer a la una de la tarde ya eran más de 50 los camioneros que habían sido rescatados que habían sido trasladados a la escuela de montaña y nos mandaban los videos de que salían otros camiones e iban a seguir rescatando a las personas la última información es esta entonces entre el túnel falso y el túnel internacional sigue habiendo camiones y algunos autos de turistas pero al mismo tiempo los están yendo a rescatar y hoy a la mañana ya habían sido algunos auxiliados ¿no sabía que había un lugar que se llamaba el túnel falso? el túnel falso el túnel falso en el lado argentino imagino yo que exactamente imagino yo que será un túnel parecido al internacional pero que es más chico entonces por eso le dicen el túnel falso falso túnel a manera de referencia geográfica para que uno más o menos se pueda ubicar imagino está en nuestro lenguaje y nosotros tenemos varios falsos también por eso nos reímos Juan Manuel un abrazo Juan Manuel gracias por todo la verdad es que fue muy buena la conversa porque claro uno tiene la impresión ¿no es cierto? que ya estando abajo está todo solucionado pero arriba todavía queda gente ¿no? todavía hay camiones todavía hay conductores y nosotros también tenemos entendido que si bien como les decía aquí en Upayata ahora no está nevando arriba sigue nevando entonces es un trabajo que se puede llegar a complicar aún más si llega a empeorar el clima y se levanta viento blanco otra vez de nuevo seguramente las máquinas y las máquinas la propia patrulla de rescate va a tener que frenar su trabajo y esperar algunas horas entonces bueno esto es minuto en minuto y seguir averiguando hablando con los propios camioneros que están varados a ver cuál es su situación Juan Manuel para que la gente entienda bien acá en Chile de Upayata al cruce a la aduana argentina ¿cuánto hay? y aproximadamente son unos 90 kilómetros un poquito más nosotros tenemos entendido que de las dos vías del camino de ida y vuelta de la ruta simplemente liberaron un solo camino una sola brecha una sola trocha para que puedan circular desde allí y desde ese lugar entonces es que algunos camioneros pudieron bajar como estas personas con las que estábamos hablando y estar aquí está prohibido el tránsito ustedes van a ver ahora en imágenes autos estos son autos de turistas algunos que no sabían lo que pasó llamativamente después de más de un día de este inconveniente y algunos otros que están aquí en la zona dicen bueno ya se destrabó la situación ya vimos que bajaron nos enteramos que bajaron algunos evacuados quizás se puede subir y vienen consultan y ahí por supuesto es que en ese último control de gendarmería argentina le dicen no señores no se puede circular siguen los trabajos y sigue habiendo camiones varados pero vean la cantidad de autos no siguen llegando son muchos los turistas que quieren llegar a este lugar algunos conocer la nieve por primera vez otros intentan cruzar a Chile eran muchos los testimonios de turistas argentinos como por ejemplo de la provincia de Córdoba que nos decían ya tenemos reservado el hotel para ingresar el día lunes y estar las vacaciones en Chile y por supuesto no lo van a poder hacer por esta situación Juan Manuel muchas gracias muchas gracias por haber estado compartiendo con nosotros lo que pasa en Uspallata y nos vamos de inmediato hasta el mismísimo paso a los libertadores ahí está el teniente Héctor Castro para contarnos cuál es la situación en el lugar teniente cómo está muy buenos días parece que estamos conectando hoy vamos a conectar me gustó el micrófono la esponja ahí está sí teniente cómo está muy buenos días muy bien con fríos aquí estamos bastante más calentitos que ustedes pero lo vemos que está con un gorro muy adecuado para la alta montaña teniente así es la chapca que nosotros utilizamos en frontera el cuencho delgada teniente su chaqueta o me estoy equivocando no estamos con primeras capas bien abrigadas para pasar el frío ya ahí para que esté calentito usted está está aislado con harta pega ¿no? ¿cómo está la situación por allá? ya sigue mire durante el día de ayer aproximadamente a las 20 horas con personal de la escuela de montaña de ejército quienes facilitaron cinco camiones de transporte evacuamos la totalidad de camineros que se encontraban en la ruta estamos ahí se nos congeló la imagen teniente en la ruta y aproximadamente 265 conductores en la actualidad no queda ninguno en el en la ruta internacional y esos todos esos conductores de camiones están ahí en el centro de los libertadores en la aduana en algún refugio del ejército ¿dónde se encuentran ellos teniente? en la actualidad tenemos 310 personas que se encuentran en el refugio del complejo matriz en la avenida pulizal se encuentran 18 personas y 265 personas camineros fueron evacuados durante la noche y están siendo trasladados hasta la escuela de la España de la ciudad de los Andes están ya están comenzando entonces a bajar a las personas desde la alta montaña teniente una pregunta habían varias personas que iban al interior de buses de transporte de personas incluso niños que tuvieron también que ser rescatados de los buses todas esas personas que iban al interior de buses ya fueron justamente trasladadas hasta el sector de los Andes o aún quedan allí en los refugios cercanos al paso los libertadores en el interior del complejo fronterizo se encuentran cuatro buses de transporte de pasajeros 148 pasajeros que ya están en el refugio se encontraba un búho aquí en la ruta que era de la parrita del Colo Colo estas personas fueron evacuadas por nosotros y también se encuentran en el refugio en la actualidad en la ruta internacional no queda ningún búho de transporte y tienen posibilidades estos pasajeros de bajar yo creo que se va a hablar la posibilidad siempre y cuando la inclemencia del tiempo lo permitan y el trabajo de realidad para el despeje de la ruta de poder descender a estas personas desde los libertadores hasta la ciudad de los Andes y eso sería también en un bus o en un medio de transporte más adecuado para la nieve que está en el camino teniente con el camión de ejército de chico perfecto y eso podría ser durante el día de hoy así es durante la tarde del día de hoy y mañana no se prevén precipitaciones de nieve eso sí baja temperatura lo cual podría impedir o provocar hielo en la calzada lo que es más peligroso que la nieve lógico teniente los barristes de Colo Colo ellos vienen de Brasil seguramente andaban por tierra a Colo Colo a Brasil es un bus así es es un bus y ahora están en el interior del refugio del complejo y un pasajero y se han portado bien los hombres han tocado el bombo ahí en el lo tienen sordo no se han portado bien los nuestros compatriotas que bueno ahí está los barristas de Colo Colo que seguramente fueron a ver por la copa sudamericana Colo Colo a Brasil venían por tierra y quedaron ahí atrapados ¿no? ¿qué pasa con los niños tenientes? ¿habio algún problema? ¿todo bien? bueno no se han informado situaciones de importancia en relación a las personas que se encuentran acá yo tengo aquí en la unidad policial a 18 pasajeros que bueno en realidad transitaban esos vehículos particulares y que en la actualidad producto de la nieve están cubiertos totalmente sus vehículos esta persona se le está dando alimentación abrigo y resguardo mientras pase este frente más tiempo teniente entonces se va a trabajar hoy día en la tarde mañana todo el día para tratar de despejar y que salgan los vehículos que están ¿no? ¿no se va a abrir el paso? no es muy poco probable que se abra el paso y en caso de que se habilite la ruta sería para devolver los vehículos que se encuentran acá en las condiciones que ustedes pueden ver la nieve y viento blanco y baja temperatura ay teniente usted sería tan amable ¿o no? es que nos da mucha curiosidad aquí si es que con su cámara nos puede mostrar un poquitito cómo está la nieve cómo está la situación allá en el paso de los libertadores oh por supuesto mire más allá de lo difícil bonito ¿o no teniente? es un privilegio trabajar en estas condiciones bueno las situaciones en las que estamos con las personas que quedaron en la ruta no son muy favorables pero como usted lo dice es un privilegio trabajar aquí en las fronteras oye hay ocho grados bajo cero ¿y usted de qué parte de Chile es teniente? yo soy de Altos Balena esto queda de Chiquitén hacia la cordillera ah ya hombre venido hombre de frío así es la Patagonia Norte está acostumbrado al frío no le hace mía esto con razón anda ahí medio yo lo encuentro harto desabricado para el frío que hace pero no estamos abrigados y usted en general ya lleva harto tiempo trabajando allá en el paso de los libertadores teniente este sería mi segundo año en el año 2020 hice la especialidad de montaña y frontera y ahora estamos ejerciendo nuestra hermosa especialidad pero el año pasado no le tocó casi nada ni después no hubieron precipitaciones nivosas pero no tanto como hoy así que me imagino que ahora está utilizando toda esa capacitación que recibió para ser entonces efectiva ahí en alta montaña hoy dicen que tienen que aprender a esquiar para los rescates y todo eso ¿verdad o no teniente? así es para aproximar ya sean cumbres que estén con manto nivoso con randoné raqueta supervivencia y auxilio en caso de personas que tengan hipotermia primero auxilio estamos para ayudar a las personas ¿y usted cuando entró a la escuela de carabineros quería trabajar ahí en la alta montaña? así es mi padre también su oficial mayor en retiro de carabineros también trabajó en fronteras y lo llevamos en la sangre buena historia teniente Héctor y ahora estamos teniendo que sacara afuera todo el conocimiento les tocó complejo pero por lo que sabemos lo más importante es que la gente está todo a resguardo que es la pega que han hecho ustedes muy bien ¿hasta cuándo va a estar esta gente ahí? ¿esperan hoy día sacarla en la tarde? si es que las condiciones climáticas lo permiten y realidad que nos ha apoyado bastante para poder transitar en la ruta y evacuar a los camioneros puede habilitar la calzada yo creo que entre hoy día y mañana sería factible descender a estas personas del refugio aquí en el complejo hacia un refugio en la ciudad de Los Ángeles Teniente ¿cuánta nieve cayó allá de acuerdo a las estaciones que tienen cerca? Aproximadamente tenemos un metro de nieve es menor ¿cómo está el rancho por allá? ¿rica comida o no? No, ahora bien logísticamente estamos súper bien ¿están súper bien? Lo más importante y alcanza la comida para todos los carabineros y ejércitos que están allá y además a toda la gente que está en los refugios ¿no es cierto? que está refugiada tanto en esos refugios del ejército como en el Paso de los Libertadores Así es hemos recibido apoyo por parte del Hotel Portillo que se encuentra acá Codelco División Andina personas particulares que han facilitado alimentación hidratación y esta alimentación está siendo constantemente transportada por nosotros hasta aquí hasta el complejo fronterizo Mira, buena se ponen ahí siempre hemos siempre hemos sabido que el Hotel Portillo aporta harto que se ponen ahí después me imagino que le devuelven pero en el momento de la emergencia ellos se están preocupados y aportan a todo ¿no? albergan y también dan con alimentación Así es son súper solidarios bueno, en general los chilenos cuando ocurren estas cosas nosotros hemos demostrado que hemos podido apoyar al que nos necesita Se siente alto viento ahí está ¿está fuerte el viento? ¿no te viste? La verdad es que no Pero es que está viendo la ventana Es que esa zona una de las cosas Teniente Teniente no tiene frío no siente el viento no siente el aire Pero que en general parte del problema para resistir estas condiciones climáticas es el viento que el viento es muy helado una zona bien ventosa en general a pesar de que usted diga que en este minuto no hay tanto viento ¿no Teniente? Así es de enavero aproximadamente de unos menos 5 grados bajo cero esto desciende generalmente cuando hay viento blanco o ráfagas de viento fuerte que pueden disminuir entre menos 5 menos 10 grados la temperatura la percepción de la temperatura Claro cuando hay viento ahí el frío entra por todas partes entonces la percepción es más baja de esperanza La sensación térmica es horrible ya con ese viento estaba recién viendo la estación meteorológica que tiene la dirección la DMC allá y estaba marcando en este momento 42 kilómetros por hora o sea de verdad que si bien es cierto no es un gran viento pensando en el sector cordillera pero si uno empieza a sumar los 8 grados bajo cero el viento de 30 a 40 kilómetros por hora ya la sensación térmica debe estar por lo menos menos 10 menos 11 grados sin ningún problema o no Teniente porque la cara a los cachetitos se está empezando a poner ya medio rojitos por el frío Bueno Teniente bueno mandarle un saludo entonces aquí desde estamos aquí desde el estudio usted ahí está a todo a la intemperie está ahí con la nieve con este bonito paisaje pero sin duda con harta pega para ayudar a todas las personas que están ahí refugiadas en estos recintos de carabineros fronterizos y del ejército así que Teniente bueno que le vaya muy bien y es de esperar que todas las personas que usted señalaba que hoy día van a comenzar a bajar justamente en transporte del ejército aquellas personas que venían en buses de transporte de pasajeros esa es una información importante entonces que estas personas comenzarían a ser trasladadas desde donde está usted hasta refugios en la ciudad de los Andes ¿no? Así es esa se va a evaluar mediante las condiciones climáticas la calzada de la ruta y las coordinaciones que tenga la autoridad administrativa para poder bajar a estas personas desde Los Libertadores Muy bien Teniente muchas gracias por conversar con nosotros que estén muy bien Ah lo vamos a contactar más tarde abrazo Teniente para ver cómo sigue la situación por allá gracias Héctor gracias además buena conexión ahí buen teléfono sacó gracias abrazo hasta luego chau chau se la mandó el Teniente ya buena ahí buena conexión no y además se nota que Teniente criterioso ahí amable haciendo una pega que es compleja pues sí entrenadísimo ¿va a nevar o no va a nevar el miércoles el personal al hueso vamos al tiro allá sí no allá sí va a seguir nevando la cordillera pero el tema si en Santiago ¿acá? sí hombre aquí da lo mismo alguien anda hablando de eso por ahí andan diciendo que va a nevar a ver la próxima lluvia que vamos a tener va a ser el jueves la cordillera va a empezar a llover un poquito o va a empezar a nevar un poquito antes el miércoles para que terían las precipitaciones allá en el sector cordillera ahora ¿cuál es la característica que trae este nuevo sistema frontal? es que viene avanzando de sur a norte y como estamos en la época de invierno los sistemas frontales que vienen desde el sur vienen acompañados de bajas temperaturas ¿qué es lo que podríamos tener? y dejo ahí bien claro fíjese la gráfica que está puse el símbolo de precipitaciones en el jueves y no le puse la lluvia o sea no le puse la nieve ¿por qué? porque si bien es cierto existe la posibilidad de la nieve más o menos debiese aparecer cerca de los 800 metros 900 metros hacia arriba eso significa que probablemente el sector pre-cordillera las condes Peñalolén Puente Alto sí o sí San José Maipo va a caer va a caer nieve la pregunta que nos estábamos haciendo y que ha sido tema durante todo el fin de semana es si acaso alcanza a nevar en Santiago fíjate que ayer en los dos análisis que habitualmente hago uno me daba que sí nevaba o sea los dos me dan que sí nevaba hoy día en la mañana el último análisis me daba uno que sí el otro que no ¿qué pasa? que la temperatura mínima en el centro de la capital no alcanza a ser la mínima necesaria para que caiga nieve el cálculo proyectado a partir de ahora para el día jueves pero ¿qué es lo que podríamos encontrarnos? con que vamos a tener una rareza este día jueves porque muy probablemente por la forma como se va a comportar el sistema frontal es que la temperatura máxima ocurra en la madrugada y no en la tarde a lo que estamos habituados porque la lluvia va a comenzar durante la mañana la madrugada del día jueves la madrugada del día jueves la temperatura más baja va a ser en la mañana podemos ir a la gráfica allá al gol porque fíjate que la temperatura máxima que tengo anotado ahí son 9 grados que podría ser 9, 8 grados pero lo que nosotros estamos acostumbrados es que la temperatura máxima ocurra en la tarde cercano a las 3, 4 de la tarde aproximadamente pero en esta ocasión la temperatura máxima va a ocurrir en la madrugada o sea va a estar a oscuras cuando ocurra esta temperatura máxima porque una vez que yo logre ingresar el sistema frontal y más encima pensemos que el sistema frontal es una barrera es una zona que divide dos masas de aire y por lo tanto una vez que ingrese el frío la temperatura máxima o la temperatura mínima va a empezar a aparecer va a descender la temperatura y probablemente la máxima esa tarde va a estar entre los 5 grados aproximadamente entonces la máxima va a ser en la mañana la mínima va a ser durante la tarde y esto va a significar que la parte final del sistema frontal va a traer la nieve hacia el sector precordillerano o las comunas más cercanas a la cordillera como lo que estaba comentando recién repitan repiten las comunas donde podría caerán la nieve Peñalolén Las Condes la parte alta de la Florida Puente Alto San José de Maipo obviamente las Vizcachas San José ya está nevadísimo por eso pero a lo que voy yo lo arnechea probablemente va a ser toda esa parte más o menos hablemos de la Cota 1000 ya seguramente vamos a asegurar ¿Nieve, nieve o esa que cae un copito y se deshace? No, nieve nieve lo que yo estimo porque en este momento me está dando el cálculo hizo termo acero cerca de los 700 800 metros que podríamos tener agua nieve en la capital entonces ¿Cuál es el jueves a qué hora? El jueves en la tarde durante la tarde cuarto, tarde, noche la tarde porque mira yo ya entendí el día jueves en la mañana cuando empieza a llover va a estar en la radio Julito trabajando cuando empieza a llover cuando empieza a llover el fondo va a empezar a llover sin mucho frío cuando muchas veces cuando llueve no hace tanto frío perfectamente ya entonces pero en la tarde va a seguir lloviendo y la temperatura va a bajar y esa situación va a permitir posiblemente la caída de nieve en las comunas precordilleras de la región metropolitana que nevó que creo que fue el 2017 la última vez que nevó venía al aeropuerto con una persona digamos a mi casa y empezó a nevar en la costanera norte creo que creo que eso fue exactamente en julio y creo que fue como un 15 de julio aproximadamente que nevó y en la costanera norte y empecé a decir como tan mala suerte que llegué justo porque fue en cuestión imagínate lo que demora 8 minutos 10 minutos y llegué a mi casa estaba pero pero mal y el otro día el lunes se armó una capa de hielo así en esto hay en el sector de Vitacura en todo eso la gente caía iba aquí porque se resbala con el hay que poner atención en la diferencia entre la nieve y la escarcha la escarcha es mucho más peligrosa peligrosísima tenemos que tenemos indicaciones vamos a una pausa pero antes oye ojo mira esto es Longquén ya mostrábamos hace un ratito atrás como estaba este cruce de calles en el camino a Longquén pero a pesar de que la lluvia disminuye la situación ahí se ha hecho cada vez más complicada Dani Muñoz está en el lugar vamos a ir de inmediato con esto vamos a la pausa regresamos al vamos a la calle donde nos gusta estar ahí está en Longquén la gente tratando de pasar Dani Muñoz está ahí Dani cuéntanos así es buenos días buenos días Julito buenos días Monse lluvia intensa hay justamente acá en la comuna de San Bernardo Jimmy ya me está ayudando en las imágenes porque es bien compleja la situación que se está viviendo justamente este tramo que justamente está ubicado llegando casi a Longquén en avenida Las Acacias nosotros llegamos acá aproximadamente 10 para las 8 de la mañana y desde ese momento hasta este momento que estamos saliendo al aire ha sido bastante compleja la situación porque hay varios vehículos motoristas personas que van en vehículos menores y también vehículos más grandes que han quedado completamente parados varados aquí en Camino Longquén producto de que el motor de que el agua en realidad llega al motor y no puede seguir ejerciendo ningún tipo de movimiento ha sido bastante compleja la situación incluso Jimmy tú me puedes ayudar en las imágenes a mostrar un poquito más atrás todo el terreno donde están pasando estos vehículos debería estar completamente sin agua sin embargo están haciendo una especie de curva por el lado izquierdo donde lentamente tienen que acelerar el vehículo independiente si sea pequeño si sea grande y simplemente pasar en ningún momento soltar el acelerador esa es la recomendación que dicen las personas que están con esta retroexclamadora tratando de ayudar a la gente para poder trasladarlas y poder cruzar este tramo que deben ser aproximadamente 200 metros en donde ya está completamente inundado mira Jimmy yo quiero ser super gráfica date vuelta no más Jimmy para que me puedas mostrar a mí de cuánto es la altura del agua que ya está sobrepasando toda la calle en realidad imagínense ustedes que nosotros estamos acá protegidos con bostas bastante largas deben ser aproximadamente 30 o 40 centímetros de agua y por tanto los vehículos debido a la cantidad de agua que hay y que ha caído hasta el momento es que se ven imposibilitados de pasar ya llegaron dos camiones con estas motobombas bastante grandes sin embargo según los vecinos nos han mencionado el trabajo que han realizado durante las últimas horas no ha sido suficiente por la cantidad de agua acumulada justo al frente se alcanzan a ver dos camiones rojos que ya soltaron las mangueras para poder empezar a succionar el vehículo o sea el agua aquí para retirarlo y se habilita el paso de vehículos sin embargo como no ha dejado de llover ahora no de manera tan intensa si eso ha impedido que puedan retirar toda el agua del sector hay dos vehículos que quedaron atrapados hace un par de minutos incluso conversábamos ahí fuera de cámara con la conductora que estaba bastante nerviosa se acercó justamente esta retroexcavadora que es parte de la empresa que se encuentra un poquito más atrás Chapacase que corresponde a una empresa de transporte de vehículos nuevos sin embargo se dio aviso a ellos obviamente que están dando cuenta de lo sucedido producto que hay muchos trabajadores de la misma empresa que no han podido llegar a ese lugar producto de que la única forma que hay para llegar es pasando en este caso caminando o en algún vehículo incluso nosotros conversábamos con distintas personas que están un poquito más lejos Víctor por ejemplo ahí Jimmy a ver si tú me puedes acompañar mientras mostramos el panorama poder conversar con una cantidad de motoristas Julio Monse que han intentado pasar ellos se atreven dicen no hay que correr el riesgo no más pero una vez que el agua le entra al motor se ven absolutamente impedidos de continuar su camino y por tanto han tenido que parar esperar a que se seque en realidad la moto y poder continuar el camino la cantidad de barro que también hay por eso hemos tomado todas las precauciones necesarias es impresionante Jimmy cuidado al subir ahí con la cámara mira vamos a poder ver la opción de conversar con uno de ellos que es Carlos estamos tomando aquí todas las precauciones mira por ejemplo hay un motorista que ya probablemente se le secó la moto y puede seguir su camino Julito no hay vía alternativa por eso todo solo hay una hay alguna o sea la gente que ya quedó metida en el taco no tiene opción ya perfecto entre retroceder y seguir lo recomendable es seguir pero si tú vas camino hacia el centro la única opción es tomar avenida a las acases que está un poquito más atrás por calera de tango no hay otra opción mira Víctor cómo estás Víctor te viene a molestar de nuevo mira Víctor vino completamente preparado vino con su traje de agua pero quedaste empapado igual Víctor exacto nos metimos a ayudar a sacar a la gente bueno habían dos abuelitos en la mañana junto con el colega estamos acá al lado y fuimos a sacarlos si ya que no hay gestión municipal ni tampoco de carabineros no nos queda a nosotros nomás hacerlo partamos un poquito de más atrás tú me decías que ibas al trabajo venías acá en tu moto le entró agua a la moto quedaste parado a la mitad a la mitad por donde viene el camino exactamente y el agua casi no llegaba ya hasta acá arriba ya estábamos no teníamos nada más que hacer solamente bajarnos y caminarnos entonces incluso yo te vi arrastrando tu propia moto ahí con toda la fuerza de poder llegar acá a esta pequeña cima para esperar a que la moto se seque y de hecho todavía no parte entonces como te digo no hay gestión municipal tampoco de carabineros lamentablemente tampoco podemos ni el municipio hacer cargo de nuestras motos que nos va a salir caro también en la regla ¿esos gastos corren por su cuenta? exacto como le digo hoy día desde las 7 y media de la mañana que estábamos parados con el colega acá y no hemos podido hemos visto autos y autos que ahora empanan ¿tú siempre transistas por este sector de Camino Alonquiel? mire yo del 2010 trabajé acá en Chapacase del 2010 que veo este mismo problema y tampoco ya no veo solución tampoco eso te quería preguntar porque tampoco ha llovido tanto yo te quería preguntar tú eres del sector de repente llueve intenso de repente para pero tú decías que con dos gotas siempre pasa lo mismo exactamente mire yo vengo de Isla de Maipo para acá entonces todos los años ves que pasamos por acá es lo mismo vemos autos que ahora empanadas y como siempre obviamente como las motos quedamos acá empanadas nos dedicamos a ayudar ya que quedamos todos mojados igual entonces yo me quería mencionar súper loable porque tú me decías que tipo 8 de la mañana quedaste aquí parado sin la opción de poder seguir y a pesar de eso que estás con tu traje para evitar que te siga mojando aunque ya estáis pero empapadísimos te bajas igual de la moto a ayudar a otras conductoras una de ellas estaba bastante nerviosa no sabía qué hacer y tú ahí ofreces también toda tu ayuda es que claro como le digo ya que no hay gestión también uno como le digo tiene familia y al enfermarte más pues más también peligroso también por los adultos como le digo en la mañana habían dos abuelitos ahí tirados y no sabían que hacer tampoco entonces nadie se bajaba tampoco y ningún otro camión podía tampoco tirarlo entonces nosotros bueno yo creo que cualquiera también lo haría ayudar a otra persona ¿hay alguna señalética que se pueda uno ver quizás a la distancia tú que venías desde el otro lado mencionando que la gente no crucen? mire lo único que están haciendo allá es desviar el camino cosa que no debieran hacer más la gestión municipal en la cual allá hay un corte pero te desvían por acá es lo mismo en vez de colocar alguna alternativa o tratar de hacer alguna otra gestión en la cual con carabineros también pueden desviar por otro camino para no pasar por acá para evitar estos mismos problemas y cosas que hasta el momento no hay es que eso es un punto súper importante porque tú que vienes desde el otro lado de Isla de Maipo vas al centro de Santiago no hay carabineros y no hay nadie que esté dirigiendo el tránsito por ejemplo dando a entender de que no se puede cruzar acá porque solo se está produciendo el taco exacto no aparte del taco como le digo como le digo no hay ninguna gestión en la cual tampoco se puede transitar para acá en la cual hay un corte como lo hacen también en otros lados así como en una estación central cuando hay desvío desvían todo así mismo debieron hacer local cosa que no hay gestión tampoco ni municipal ni de carabineros como le digo Dani tú has estado ahí toda la mañana la única señalización que tiene la municipalidad es un caballero allá con el vehículo municipal y ha ido desviando para acá cosa que los autos pequeños igual que han parado Mose te escucho ya pero el fondo tú has estado allá toda la mañana no ha habido no ha estado carabineros presente en algún momento no en ningún momento en ningún momento han llegado carabineros al sector nosotros estamos acá aproximadamente siete y media de la mañana y el personal municipal no entendí sí ya pero está impidiendo que pasen los autos por ahí tratar de evitar que pasen los autos por ahí o no sí por lo menos desde el otro lado nosotros obviamente no hemos podido cruzar porque en el vehículo de la banca andamos obviamente si lo intentamos podemos quedar ahí en la mitad pero desde el otro lado desde donde venía Víctor y de Maipo hacia el centro de Santiago él mencionaba que había un vehículo de la municipalidad pero que simplemente está siendo una especie de curva claro o sea a lo que voy yo es que la gente que ya tomó este camino Lonquén o este camino mejor dicho ya no tiene otra salida tengo entendido Víctor estaba buscando en el mapa la única salida que hay entiendo son las acacias como en dirección Calera de Tango no hay más exacto la acacia ruta 5 sur hacia Calera de Tango que es el único desvío que hay en este caso como digo yo en la mañana fui con un colega pasamos por Santana de Chena y cortado con el agua en Tres Ponientes cortado con el agua entonces no hay desvío tampoco gestiones las cuales tampoco se pueda prevenir entonces tampoco hay dispieza de canal entonces como le digo ya no pasa tanto por tema de uno que no quiere pasar tampoco hay poca gestión de carabineros municipalidad como le digo que más podemos hacer claro ese es el tema bastante complejo Monce porque hay gente que no se ha visto por enterar esta situación se encuentran aquí con este incluso aquí lo peligroso Julito para agregarte Jimmy tú me puedes ayudar en las imágenes es que incluso se empieza a formar mucho barro nosotros cuando caminamos para ayudar a la persona al auto azul se están formando ya distintos hoyos entonces eso también es complejo para los vehículos que si bien piensan en el tema del agua al momento ya es de ir pasando incluso se pueden caer a una especie de hoyo y ahí quedar de nuevamente atascado Julio no es que lo que uno entiende que la gestión de carabineros que va a ser carabineros ahí digamos tiene que ser en los puntos donde pueda desviar el tránsito donde pueda informarle a la gente que no puede entrar por este lado ahora uno entiende a que empieza este viejo este viejo conflicto quien es responsable de esta calle la municipalidad transporte obras públicas no es cierto el departamento de no se quien porque creo que hay algunas calles que son municipales otras no hay un enredo ahí entre el Servio a veces y el Ministerio de Obras Públicas y el Servio también tiene que ver el claro sobre todo en las calles más de barrio en tema vereda y todo eso donde es urbano claro una cosa es de Servio una cosa es de de Obras Públicas otra cosa es municipal entonces aquí de repente Dani nos encontramos que hay una tirada de pelota pero que nadie tiene la culpa entonces nadie se hace responsable de estos lugares así Dani si tú tienes toda la razón con lo que menciona Julio pero lo que mantiene más molesto a los vecinos que durante la mañana estuvimos conversando con muchos de ellos porque hay dos empresas que son las más cercanas una que es Dizal que es el Portón Berta a la distancia y después viene Empresa Chapacase son empresas de transporte en donde trabajan muchas personas en su mayoría extranjeros conversábamos con ellos y claro lo que nos manifestaban es que llevan aproximadamente dos o tres años acá trabajando en las empresas y dicen que cada vez que llueve pasa lo mismo entonces lo que no entienden ellos y la pregunta que se hacen los propios vecinos que viven acá en los alrededores es que nadie hace absolutamente nada sabiendo que se está inundando sabiendo que es una calle de conexión se sabe que la gente transita prácticamente todos los días incluso nuestro camarógrafo el querido Jimmy vive muy cerquita de este punto y no solamente existe esta avenida que es bastante compleja donde se repite esta situación cada vez que llueve sino que también un poquito más abajo o justo donde colinda con espejo en Tres Ponientes sucede la misma situación entonces aquí lo complejo y donde hay que empezar a tomar medidas Julio es justamente cómo evitar que este tipo de situaciones se siga reproduciendo estábamos tratando de entender por qué en este punto se produce esto y tiene que ver con un tema del desnivel de la calle hay una especie de pendiente en donde colinda aquí justo en el centro aparentemente según lo que nosotros describíamos o podíamos ver justamente el cámara vive aquí muy cerquita decía que claro hay un punto céntrico en donde existe una acumulación de agua mucho mayor que está superando los 50-60 centímetros pero que no ha existido ningún tipo de reparación en esa parte del camino por tanto cada vez que yo de un poquito sucede lo mismo porque los trabajadores culpan a la empresa esa parte no la entendí Dani no finalmente ellos Monse se referían a que si siempre pasa lo mismo cada vez que llueve hablaban a sus empresas con sus jefaturas solicitando algún tipo de ayuda para que ellos no tuvieran que tener problemas con su trabajo porque ahora claro le explicaban al jefe que iban a llegar una hora tarde por ejemplo entonces decían si siempre pasa lo mismo cómo no ofrecen quizás algún tipo de transporte de camión o de camionetas que vengan a este punto a buscarlos porque claro les decían que si no trabajaban no es día pagado entonces ahí empezaba ya toda una serie de ayudas y en realidad ciertas denuncias que realizaban por parte de los trabajadores sabiendo que es algo recurrente cómo no se toman las medidas en sus propias empresas para que ellos puedan llegar al lugar Monse oye es que en el plano más abierto si Jimmy lo puede volver a abrir la verdad es que ahí vemos que está la escoba en este sector porque está toda la calle que es doble tránsito inundada y todo este sector donde está el auto azul que no sé exactamente si ese sector es calle o es vereda porque lo que yo veo ahí que es la vereda que es una vereda ancha que justamente es esta vereda donde son las entradas a estas empresas que tú dices pero ahí está todo inundado Dani para que nos cuente además ese auto azul eso es como una especie sí mira yo voy a empezar a caminar hacia ese sector con alto cuidado no eso es como una especie de vereda Monse claro donde está el auto azul no está habilitado para que claro bastante ancha no está habilitado para que los vehículos avancen el camino acá es simplemente en el de la derecha donde están pasando estos camiones de gran tonelaje ahora ese es un desvío que esta persona intentó tomar pensando en que podía encontrar menos cantidad de agua entonces es por eso que algunos vehículos durante la mañana lo hemos visto han decidido tomar justamente el lado derecho para poder continuar el camino algunos han podido pasar otros no han podido pasar ahora hace un ratito veíamos en las imágenes vino una persona con una retroexcavadora tratando de sacar un vehículo lo logró realizar con un auto blanco pero a este auto azul le alcanzamos a avisar con señas de que no se metiera por este lugar porque lo que pasa aquí es que independiente que esté el agua muy alta es que como yo te lo mencionaba se está formando barro se está hundiendo más o sea se están finalmente cuando llega el vehículo no solamente el tema del agua sino que se está hundiendo y eso impide obviamente que se vaya para atrás o se vaya para adelante aquí la conductora está tratando de hacer algún tipo de movimiento pero ya quedó completamente atascado cuidado porque como eso es de tierra está irregular justamente el suelo absolutamente irregular porque es barro es piedra nosotros ahora que estamos pisando es piedra es barro claro y esa vereda ancha que vemos es de tierra no es de cemento por lo que recuerdo de esa calle ¿no es cierto? del camino a Lonquén entonces está complicado y ese auto también está porque va a salir si quiere salir va a salir a la calle que está igual de inundada así es solamente que da la sensación nosotros no hemos llegado hasta el centro porque están pasando constantemente los vehículos pero me da la sensación de que el sector de camino a Lonquén sí es pavimento es así por tanto aquí no se puede hundir acá donde estoy pisando yo claro es barro hola ¿cómo está? ¿Dani? está un poco complicada y le quiero hacer una consulta ¿de dónde venía usted? ¿qué fue lo que pasó? de los huevos de comprar mercadería carabineros o personal de la municipalidad alguien le dijo que la situación estaba así como para tomar algún tipo de desvío sí me dijeron que doblara que me metiera hacia acá pero como vi el auto para acá blanco me metí hacia acá y era por el otro lado a ver me voy a intentar dar la vuelta para poder conversar con usted aquí con mucho cuidado pero claro dice que estaba tratando de hacer la misma acción que un vehículo blanco y finalmente decidió seguir decidió seguir justamente la misma acción que había realizado el vehículo blanco pero no pudo en este caso realizar la misma acción que el vehículo es que vecina le comentaba que la persona del vehículo blanco logra salir finalmente por la ayuda de la retroexcavadora pero claro quería saber para que podamos informarle a la gente no hay personal de carabineros le pido que se pueda acercar un poquito el micrófono para escuchar no había nadie informando solamente decían tiras hacia allá y se da la vuelta y se va hacia la orilla y yo hice y como vi el auto blanco para acá pensé que era para este lado no para otro lado pero finalmente acá hay puro barro me imagino que se hundió más porque no es cemento no me imagino que sí si no puedo quería tratar de adelantar pero no no cae sí no se preocupe no se preocupe importante mencionar claro lo que ella decía que simplemente están tratando de avisarle a la gente que solo hay un desvío hacia la derecha pero en realidad es lo mismo porque está peor este sector que intentar pasar por el camino principal en el camino principal lo único que se va a encontrar usted es cantidad de agua importante que la recomendación mira acaba de llegar personal de carabineros nosotros que llevamos aquí más de dos horas no habíamos visto movimiento de carabineros acaban de llegar me imagino que van a empezar a informar también a la gente mira vamos a empezar a caminar hacia allá Jimmy para ver saber cuál es la labor que ellos vienen a cumplir netamente acá sí estar direccionando los vehículos porque imagínate imagínate tú Julio Monse que hasta estas buses interurbanos han tenido que pasar con mucho cuidado con una cantidad importantísima de personas que quieren cruzar de un lado a otro Julio sí lo que pasa es que uno no entiende cómo una vía tan importante una arteria tan importante para toda la gente que vive ahí que tiene que pasar por ese sector está tan descuidada tan dejada eso es lo que llama la atención porque no estamos hablando de que un lugar donde tienes tres, cuatro, cinco alternativas para poder cruzar yo creo que si no pasas por aquí tienes que pasar por camino a Pelipilla y ya no hay más entonces es una una vía con mucho tránsito además donde ha llovido mucho una provincia un lugar donde ha llovido mucho en el último tiempo Eduardo nos contaba cuando acá estaban cayendo dos, tres milímetros ahí iban veinte, treinta milímetros la última semana entonces uno no entiende y mira cómo estaba patinando ese auto rojo mira ahí cómo está patinando ese auto rojo Dania ese auto fue a tratar de ayudar al otro ¿no? porque una comienza o está saliendo ahí o está tratando de salir ahí pero patinando ¡ay! ¿para qué se murió? sí, está tratando está tratando de salir pensó ¿dónde estaba ese auto? de cierta forma podía ayudar a la conductora del auto azul pero ahí está se está quedando atrapado nuevamente claro tiene más motor pensó que ahí a lo mejor tiene un 4x4 no sé pero parece que que hay mucho barro parece que quedó en el aire también a ver a ver quizás falte un empujoncito ahí más humano porque para adelante no le veo ¿eso es puro barro la rueda de adelante o no, Dani? ¿dónde? ¿es agua o barro? es puro barro, Julio es agua es agua y barro o sea nosotros que estamos caminando en este sector cada vez que damos un paso nos hundimos para que la gente nos pueda entender en la casa no hay absolutamente nada de cemento a diferencia de lo que podemos encontrar al frente que viene siendo solamente agua y el pavimento para que los autos puedan cruzar ahora en todo este rato que nosotros hemos salido al aire me da la sensación de que al otro lado si cortaron la calle porque en el ratito que íbamos al aire no ha cruzado ningún vehículo hacia la dirección de Santiago Centro antes esto estaba lleno 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 de vehículos e incluso cuando estábamos fuera del aire hasta hubo accidentes por alcance choques por alcance donde los vehículos no alcanzaban a frenar y varios de ellos por lo menos 3, 4 chocaron entre ellos en distintos momentos mira vamos a ver si nos podemos acercar para intentar conversar con este conductor que no sé si su intención era ayudar a la joven o también quizás le dieron la misma instrucción de desviarse por el lado derecho salir por acá el tema es que lo que no saben los conductores es que está lleno de barro por tanto van a patinar sí o sí si accionan con fuerza al momento de partir el vehículo voy a acercar a él para poder conversar Julio ¿quién está dando esas instrucciones que meterse por ahí? porque la instrucción es mala te digo al tiro sí Julio por el otro lado no se nos mira se alcanza a ver una especie de baliza no sé si Jimmy tú me puedes ayudar ahí al fondo me da la sensación de que no están dejando pasar a ningún vehículo la única opción que tienen es pasar muy cerquita de la empresa que está Dizal allá donde se alcanza a ver el camión a la izquierda Jimmy y claro finalmente los vehículos llegan hasta ahí y algunos deciden avanzar hasta ese punto pero es la situación que se ha registrado hasta el momento que quedan aquí completamente atascados claro lo más comprensible precisamente es que Carabineros está haciendo esa pega de desviar el tránsito de tratar de que busque una vía alternativa como decía Dani lamentablemente ya había gente que estaba ¿no es cierto? en esta vía no podía devolverse y fueron parte de la gente que está atascada aquí el hombre o la persona en la camioneta roja no sé si fue a tratar de ayudar a Azul o trató de hacer esa ese atajo dale que hasta ahora es un atajo malvado porque está difícil pasar por ese barro ¿no? espérame que no se tranquila la chica de Azul está tratando de pedir ayuda pero tú comprenderás que cada vez que yo camino acá uno se hunde más cada vez se derrite más el barro aquí con el agua usted me quería mencionar algo dígame dígame la escucho ay que me dice que estoy patinando que me están viendo en la tele porque yo decía pucha no hay nadie que pueda ayudar ya para que me empuje por último un poquito ahí le quería consultar pero justamente el conductor de la camioneta roja estaba con otra periodista claro usted me decía si se puede contactar con alguien para que la puedan venir a buscar porque así solita no va a poder hacerlo no no puedo y la persona que estaba con la retroexcavadora habló con ella las que estaban aquí hace un ratito no venían no venían no venían que me dijo de ahí la sacaron a usted pero no volvieron claro tenían que llevarse el otro vehículo tenemos que esperar un ratito hay que esperar un ratito lo que dice la vecina es que claro necesita salir no puede hacerlo sola el caballero de la camioneta roja no venía a ayudarla a usted venía a cruzar nomás gracias se lo pregunto no le dijo no alcanzó a decir nada no claro paciencia nomás pues que me dice la la vecina que la persona que estaba con la retroexcavadora le dijo que iba a venir en un ratito pero estaban sacando otro vehículo el vehículo blanco por tanto hay que esperar a que llegue porque va a ser la única opción de poder sacarla de acá porque aunque haga todos los intentos posibles está bastante hondo yo les había mencionado 50 centímetros pero Jimmy me decía Dani probablemente son 70 centímetros está peligroso porque cada vez que podemos dar hasta un paso en falso puede existir hasta quizás un hoyo que no nos demos cuenta mira carabineros también va a intentar cruzar se bajaron dieron alguna especie de instrucción nosotros no alcanzamos a llegar pero ahora siguen su camino no sé si se van a parar al otro lado para evitar que los vehículos sigan avanzando dar alguna especie de instrucción para que no para que no le pase lo mismo que le pasó a esta vecina y corroborar que llegó un tercer vehículo estos vehículos rojos que vienen con estas bombas están sacando unas mangueras amarillas por lo que alcanzo a ver otras mangueras rojas también hay tres camiones que están tratando de succionar toda el agua según el trabajo que nosotros hemos visto hasta el momento no ha sido suficiente yo no he visto no sé si si tú Jimmy pero yo al menos no he visto que haya existido una disminución del agua acá en este preciso instante no está lloviendo así que no es que esté existiendo mayor acumulación de agua Julio lo que pasa Dani es que parece que hay un canal que pasa por ahí cerca hay un canal el canal Santa Marta es el que está más cerca hay unos fierro amarillos por ahí o no hay donde por ahí por donde hay unos fierro amarillo pasa un canal que ese es el que se desborda parece la gente que vive en el sector nos está escribiendo a nuestro whatsapp del programa y nos dice que esta cuestión pasa siempre esto no es que hoy día y que no que esto pasa siempre y que no hay solución que no hay solución es decir existe solución pero no la han llevado a cabo claro claro no hay solución a nadie lo ha solucionado más bien seguramente tiene que ser complejo porque si pasa un canal si no se pasa claro ahí tú ves que también está toda esta vegetación que está pegadita al canal entonces ahí este es un trabajo mayor que además en esta ruta lonquén se hace un taco todos los días porque hay mucho tránsito es una ruta súper chica pero que todavía tenía características como medias rurales porque ahí hay hartas parcelas o lo que dice la Dani también son empresas grandes entonces es una ruta de acceso muy importante pero que todavía tiene como decía yo características por lo que tú puedes ver de parcelitas de loteos industriales grandes entonces ahí no se ha hecho un trabajo mayor para convertir esto en algo un poquitito más práctico y que funcione mejor en caso de lluvia y para qué decir todos los días con el tránsito y el taco que ahí se hace claro porque hay un vecino de la Acacia que tiene que pasar por ahí porque esto está entre la Acacia y Chapacace que es la empresa de transporte que no es de Aldo Chapacace no es de Aldo Rómulo lamentablemente y el tema es que dice que esto pasa siempre que llueve un poco y ahí se inunda lo que pasa es que hoy día llovió más de la cuenta seguramente desbordó el canal y se armó ahí el tema con el barro pero la camioneta Mitsubishi quedó ahí atrapadísima Dani Sí, mira está bastante compleja la situación Julio estoy tratando de acercarme aquí al conductor de la camioneta roja para poder escuchar entiendo que no venía a ayudar a la vecina mira acá hay un hoyo tremendo donde justo está pisando pero entiendo que no venía a ayudar a esta persona del Autosul sino que iba camino al trabajo incluso dejar al hijo algo más a esperar a que la colega termine de de entrevistarlo pero su camioneta quedó prácticamente las deada acá esta persona de la camioneta roja va a necesitar ayuda sí o sí porque ahí Jimmy tú me puedes ayudar en las imágenes quedó completamente las deada me da la sensación de que aplicó toda la fuerza para poder sacar justamente la la camioneta en la posición en la que estaba pero con el barro que yo les digo que se están produciendo una especie de hoyos importantes cada vez que nosotros estamos pisando está demasiado inestable el suelo entonces obviamente ahí la rueda terminó patinando y terminó en este estado la camioneta hay uno dos vehículos atascados hay vehículos que incluso todavía se atreven a cruzar que son vehículos bastante menores no corresponden a camiones otras camionetas por el otro sector pero no han tenido mayor problema llama la atención porque depende en realidad simplemente simplemente digo del vehículo vamos a tener aquí cuidado Jimmy no te vayas a caer porque está bastante endeble el terreno mira estamos viendo la opción de la gente que está alrededor que muchos de ellos tal como conversábamos con Víctor se están acercando acá a este sector para poder ofrecer ayuda a estas dos personas que quedaron atascadas alcanzo a ver una persona que viene con una cuerda a ver me voy a acercar aquí caballero caballero buenos días mira nosotros estamos en vivo y en directo para el contigo en la mañana solamente le quiero hacer una pregunta ¿a dónde venía usted? nadie le dijo que no se desviara venía a buscar a mi hijo ¿a quién? sí está ahí la camioneta roja está ahí perfecto oiga me imagino que se contactó con alguien que tenga una retroexcavadora o algo para que lo pueda ayudar ¿cómo va a sacar la camioneta de acá? no va a poder salir no va a poder salir va a tener que llamar a alguien pudieran contactar con alguien que los tirara un poco para atrás no más y ahí me doy la vuelta por el otro lado y lo voy a buscar igual eso es justamente lo que estamos intentando hacer mira lo mismo que estaba haciendo la otra vecina del auto azul todavía la joven lo sigue intentando hacer reversa marcha atrás y claro la ayuda que necesita justamente va a necesitar otro vehículo sí o sí para que la puedan arrastrar dania el señor del auto rojo alguien le indicó que se fuera vecino le puedo hacer una consulta alguien le advirtió la situación actual que estaba en este punto me dijeron que había un hoyo aquí ellos tampoco sabían ah donde usted está hay un hoyo claro hay un hoyo y se enterró por eso en esa posición que va la camioneta roja no hay que pasar no más nadie se lo advirtió oye que la señora del auto azul no se vaya a mover muy arriesgado hay que usted quiso tomar el desvío hacia la derecha y seguir derecho la señora del auto azul está tratando de hacer lo mismo y estuve peligroso no está subiendo el agua para acá para arriba por eso si en vez de tanto hablar te podías llamar a una máquina así ya lo llamamos ya lo llamamos nos dijeron que van a venir en un ratito la vecina dice que ya se comunicó con un chico que estaba con una retrojadora sacando un vehículo blanco le dijeron que tenía que esperar un ratito y nosotros ya nos están viendo nos están viendo todas las autoridades así que ya dimos aviso de que necesitamos ayuda porque así solo no vamos a poder salir pero oiga usted está bien bueno por lo menos con paciencia nomás en este momento estoy bien pero no sé más rato ya bueno va a pasar un mal ratito pero bueno harta paciencia nomás vamos a tener que que esperar y claro la única opción es solicitar ayuda por si alguien nos está viendo y el mismo caballero lo decía que solito acá no vamos a poder salir mira es buen punto lo que mencionaba el caballero Monse que son estos hoyos que yo te digo se han estado formando en este ratito colega con cuidado no nos vayamos a caer las dos aquí pero pero claro cada vez que nosotros estamos dando un paso yo siento que al menos se hunde más Julito si lo peligroso sería que alguien diera el dato de meterse por ahí parece que no parece que se han tratado de meter ahí porque entienden que por ahí podía ser más fácil pasar pero si alguien está diciendo usted métase por este lado sería una calamidad Julito mira vamos a intentar algo aquí con el otro equipo porque necesitamos solamente un empujón para el vehículo azul ¿tú crees? necesita avanzar un poquito más para atrás porque justo está en un hoyito el lado derecho mira voy a van a empujar las doyas de él nomás nosotros aquí rellenamos van a empezar a empujar para poder ayudarlo un trabajo en conjunto entre Televisión y Canal 13 acá una transmisión en conjunto cuidado cuidado esto es Comanatel estamos a un paso de la teletón vamos vamos Dani póngale póngale no chiquilla no muy pesado el auto ah ya soltaron micrófono ahí Canal 13 y Chile Edición en conjunto en una espectacular hay aplausos acá en el estudio ahí hay un abrazo solidario entre entre tu día y contigo en la mañana no hay nada que dos canales unidos no puedan hacer nada es imposible nada es imposible no hemos terminado la misión no hemos terminado la misión ahí está dígame ah ya perfecto nos vamos a correr porque va a echar la camioneta para atrás rápido nos va a saltar un poquito de agüita más que logramos somos fuerza ¿quién es la colega ahí? tú hiciste harta fuerza oye nos va a salir una etnia con esta persona hicimos harta fuerza Marín Pérez te están saludando desde el estudio ay muchas gracias también hoy en el día el periodista aquí en el día mira y se fue la señora y le estiró agua yo pensé que no lo íbamos a lograr y se marchó oye chiquillos le presento a la araña que se saque el gorrito miren la araña me está sonando el otro canal pero también te está tirando a ti saludos hola chiquillos hola micrófonos cruzados oye oye Julito te dice de donde sacas tanta fuerza al Julito del corazón ay del corazón la cara femenina obvio aquí con la Dani nos encontramos todos los días ella también hace policial si ustedes sabían y tú también corres mucho ambas corremos hasta no hemos topado en carrera ¿cierto Marín? corremos ayudamos a los animales y que tenemos cosas muy parecidas entre las dos y estamos siempre entre medio puros hombres Dani es verdad pero a mí me encanta relacionarme con hombres nos llevamos bien con todos Dani orgullo de mujer Julito te escucho Dani la señora salió rajá les tiró agua y se fue les tiró nos tiró todo el chorrito mira quedó ahí atrás ni siquiera una monedita nos dio ay allá va ay que pero pero quedó de nuevo no por ahí nos tratas acá por supuesto mira Julito que le está la Maril me está haciendo una consulta me pregunta que ella intentó sacar el vehículo sola no lo logró así que me dijo Dani intentémoslo y entre dos mujeres pero no se pasaron mañana con lumbago mañana vamos a estar con lumbago con licencia el tiro para los dos no le avisemos no hay que ser alguien rígida ahora tenemos que ayudar al caballero de la camioneta roja vayan 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 porque llegó el hijo ahí nos vemos un gusto un gustito colega oye pero pero en el día del periodista ustedes dos dando cara ahí espectacular fuerza haciéndolas todas mira ahí está qué momento qué momento ahí está no y soltaron micrófono las dos dejaron el micrófono oye y ayudando a otra mujer así el power femenino con todo yo quería que no le pasara nada dije no 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 julito oye acá el hombre trajo un cordel no pero lo logramos sí por eso oiga consulta usted es el hijo del conductor venía a buscarlo exacto ay usted trabaja acá a ver no lo voy a molestar porque está tratando de amarrar esta cuerda mira creo que va a venir ese camión ese camión lo va a ayudar caballero no sí ya entonces mira está amarrando está amarrando oye Marilyn podrías tú ir a entrevistar el conductor del camión yo me quedo acá nos trae un nos trae un baño por si acaso necesita con la con la con la con la con la cualquier necesidad Dora y media acá Monse sí el otro día me contaste que usted voy a necesitar ocupar ahí ese baño el otro día que viajé con un equipo me decía que usted es la que no toma agua no puedo Julito porque necesito un baño químico todo el tiempo me dieron me dieron parte de sus secretos de reporteo me dijeron y la Dani no toma agua porque para no ir al baño porque yo en un rato vaya a donde para no ir al baño y hay veces que uno no come nada si el reporteo es largo eso no fue nuestro caso pero para no ir a es verdad porque digo muerte de hambre no como pero no había donde oye no llega nada a ver a ver a ver oye pero está retrocediendo el camión ese camión supuestamente va a tirar a la camioneta Dani sí esa es la idea mira aquí vamos a ayudar al caballero porque dejó aquí la cuerda se la vamos a pasar el camión tiene que encontrar el ángulo exacto para poder tirar ahí le estaba recogiendo claro entonces lo van a tener que amarrar le estaba dando instrucciones de cuál es el punto exacto en el que tiene que estar tiene que tirar despacito porque si no si tira muy fuerte sale con todo no creo que ese parachoque se puede cortar la cuerda si lo tira muy fuerte Julito no solo la cuerda porque ese fierro tampoco creo que resista tanto entonces que hay que aquí ser cuidadoso cuando tira si yo estoy tomando distancia Julio porque imagínate tú sale algo volando claro por eso te digo que tiene que ser cuidadoso tanto en en el tirón como el tirón y también en la posición que está la camioneta está en una posición difícil se puede ladear ahí todo ahora la imagen de culto es que salga alguien del baño diciendo pero como subiéndose el cierre ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? subiéndose el Marruecos saliendo alguien de pero ¿qué pasó? dice estaba buena la fiesta ahí el hombre saliendo espacio riesgo ahí pum sí ahí está ay 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 vamos a ver qué pasa con esto estamos absolutamente en vivo ahí la cuerda la cuerda la encuentro bien flaca yo Dani o no a lo mejor es por la televisión que no se ve tan y es una buena cuerda pero de aquí se ve más o menos el camión tiene que despacito es que Dani aquí lo más importante Julio a mi juicio más que la cuerda es el nudo el nudo que está puesto en la parte trasera del camión me da la sensación de que es un poquito delgada pero la instrucción que le estaba dando al conductor el hijo era que encendiera el vehículo y con toda la fuerza también intentar ayudar al camión a hacer la reversa porque aquí el trabajo conjunto el camión tiene que acelerar el otro tiene que hacer reversa si los dos hacen el mismo movimiento mira ahora lo van a intentar si el éxito está precisamente en esa coreografía que cuando esté tenso Cordell vayan juntos pero si usted y Marili sacaron el auto anterior como este camión no va a poder sacar este esa es la y esta camioneta no tiene abajo de donde agarrar que no sea ese fierro se cortó al tiro se cortó si se cortó si es que una cuerda si se cortó no tenía por dónde se rompió la cuerda hasta aquí llegamos si aquí nunca desprecie el ojo de su animador Dani quizá yo creo que es una buena idea yo digo como no vamos a poder ayudar aquí necesitamos más gente aquí escucho en el estudio que esto solo lo puede salvar el señor Montesinos si grúa Montesinos quien se acuerda quien no si marquito marquito grúa Montesinos Luis Montesinos grúa Montesinos usted estaba Danio usted estaba ese memorable día perfecto trending topic pero por supuesto yo hasta el día de hoy hablo con Luis Montesinos no ese día trending topic Montesinos te lo prometo y el hashtag todos somos montesinos se tomó la web ese día trending topic número uno Montesinos solo va despejando la carretera más importante el país no y el viejo Montesinos logró dar vuelta un camión como de 50 toneladas y lo hizo solo Montes solo y dijo que tenía que hacerlo solo porque él sabía y me encantaba porque era con lentitud pero seguro entonces él muy sereno ponía la cadena acá ponía la cadena allá no me refiero sin ansiedad con mucha serenidad abordando una situación compleja solito en las acuaderas por eso era como lento pero rápido era como con calma con todo y una era un tenía una ingeniería en la mirada ahí como que sabía dónde había que poner la cuerda la cadena todo y acá qué es lo que se va a hacer Dani porque este rescate duró menos que un candy le digo al tiro no el hijo mira intenté acercarme al hijo me dijo que estaba tratando de conseguir más ayuda conseguir a una persona hay un vecino que tiene una trastadora o mira viene con una guincha un poquito más gruesa lo ayudo yo ahí lanzó ya perfecto ahí está un poquito más viene con con una guincha mucho más ancha yo creo que va a ser la misma metodología pero esta al menos más gruesa sí es una linga esta se llama linga sí ahí está quizá el señor Montesino si no está viendo si puede quizá acercarse a Lonquén porque en esta fecha tengo más pega que el señor Montesino es el dicho porque el hombre está lleno de trabajo bueno estamos viendo este rescate envío aquí Lonquén aquí me cuenta un vecino lo mismo que esto es habitual aquí en el sector que cuando hay lluvia me hablan de nuevo aquí me dice un vecino llueve un poco y se llena de agua hay un canal donde están hay los fierros amarillos pasa un canal chico y esto ocasiona que se junte mucha agua aparte que ese sector es como un hoyo claro entonces ahí se aposa todo el agua acá también me dicen que este es un camino que no es apto para camiones de alto tonelaje entonces por eso también la gente alega un poco respecto a las empresas que están ahí que debieran hacer obras de mitigación claramente como decíamos este es un camino que colapsa por distintas formas colapsa con la lluvia colapsa con el tránsito es un camino que yo lo decía tiene características de semirural con parcelas vegetación pero la verdad es que funciona como un camino de ciudad por el tránsito que tiene por el tipo de vehículo que también transita por ahí que el camino no es apto para eso con este canal que corre a un costado del camino esto requiere hace mucho tiempo una buena intervención una buena modernización viala entonces de esperar que esta situación con la lluvia recuerde a quienes tienen que coordinar todo esto me dicen a mi que del ministerio de obras públicas los que estarían sería porque como como decimos a veces del serbio a veces del ministerio de obras públicas este camino estaría abajo entonces la administración del MOC ahí se subió ya el chofer del camión oye Dani estas camionetas Mitsubishi tienen un gancho abajo para que le diga el hijo por si acaso no aguanta el fierro ese de lo puso tienen un ganchito abajo estas camionetas para estos menesteres me dice alguien ahí un experto en este tipo de camionetas pero ya lo ya lo amarraron al gancho no al fierro bueno vamos a ver si lo amarró al fierro al fierro mira ahí se está moviendo la camioneta ahí se está moviendo lo va a lograr lo logró ahí sí mira funcionó perfecto solamente se necesitaba la linga claro bien si dijo que ya la había pasado con anterioridad el invierno pasado le pasó exactamente lo mismo y menos mal aquí los vecinos que están atrás están todos mirando mira Jimmy muestra así rapidito la expectación que hay de la gente vecinos que se han acercado y le han ofrecido todo tipo de ayuda oye pero ¿están cobrando entraña o no? porque la verdad es que se apostó la gente un abrazo a los vecinos ahí hagámosle un saludo ahí están tirando a esos vecinos están mirando ahí vecinos estamos haciendo señas a los vecinos ahí están el castaleco café el que le entregó la linga así que podríamos decir que él él salva vidas si pues el hombre sabe si cachó que con el cordel no iban a llegar a ningún lado pero ahí con la linga la cosa se solucionó rápidamente Dani y el autoparty todo felices los motoristas me da risa porque los chicos que están ahí mirando son motoristas estaban les entró agua a su moto están esperando que se seque me da la sensación de que ya se secó porque son varios los motoristas que se han ido pero ellos todavía continúan ahí en primera fila dijeron que querían ayudar a toda la gente que lo necesitara pero en este minuto faltaba solamente una persona que quedara ahí así que imagínate tú se están sacrificando de ayudar a la gente de lanzar una linga en vez de ir a trabajar Julio si pues seguramente la gente está haciendo teletrabajo muchas de ellas tú sabes que estamos en las vacaciones de invierno hay una norma que estipula que muchos padres madres de familia pueden hacer su en este tiempo su jornada laboral desde la casa del teletrabajo y salieron a ayudar ahí al al amigo de la camioneta roja buena onda a los vecinos yo quería preguntar quería hacerle una pregunta aquí muchas gracias al superior del día de hoy podríamos decir son gentiles porque oiga usted le lanzó la linga pues o sea gracias a usted logramos sacar el vehículo importante colaborar entre todos que se siente si fue el Tarzán no pero si siempre ando una mano amiga y más que somos venezolanos tenemos que ayudarnos le lanzó la liana como dice la monza para que para que se objetara varios vehículos quedaron atascados ¿ha ayudado a algún otro? a otro sí con la misma linga desde ayer se han quedado alrededor de 7 8 vehículos ¿7 8 vehículos? desde ayer ¿en qué momento? de alrededor de las 7 de la noche como hasta las 12 de la noche ¿ha estado prácticamente toda la noche así? sí toda la noche toda yo le comentaba que los camiones ahí que tienen la motobomba no han sido suficientes habían dos hace un ratito tres pasa es que mientras que pasen auto para ellos se les hace muy difícil hacer el trabajo porque se salen las mangueras se apagan las motobombas el agua las inunda y es muy problemático mientras sigan pasando los aulas ¿qué trabajo vive en este sector? vivo aquí al lado aquí mismo tengo una verdulería y estoy cerrado por motivo del agua que me lleva la atención porque como nadie ha decidido parar el tránsito ya han pasado tres carros policiales no se bajan para que puedan trabajar ayer mi terrorista colocó conos a ambos lados y no funcionó la gente lo quita y lo pasa pelean con uno pelean con el otro simplemente instalando el cono ya supuestamente se da a entender de que la calle está cerrada exactamente pero la gente no colabora la gente inmediatamente quita los conos y pasan igual se quedan atascados igual siguen pasando después llegó la municipalidad de Maipú seguían pasando llegaron los carabineros los carabineros se quedan un rato cuando los carabineros van y vienen vuelven a pasar y bueno ellos sufren las consecuencias porque se quedan atascados mira Jimmy tú por mientras yo converso con él puedes mostrar cuál es el panorama porque yo le comentaba a la gente que hace un ratito pasaban y pasaban vehículos de camiones de alto tonelaje vehículos menores pero ahora no el movimiento se ha reducido me imagino yo que del otro lado están impidiendo el paso hacia acá de aquel lado está la municipalidad y el ministerio de la pública y carabineros ¿es del otro lado? del otro lado ellos están dejando pasar poco a poco porque lo que pasa es que cuando pasan muchos vehículos es donde se queda todo el taco y queda todo el mundo atascado pero ellos están tratando de que pasen poco a poco para no dificultar tanto el trabajo de los muchachos del MOI de la municipalidad Julio te escucho tengo dos preguntas para el señor la primera es donde están esos fierros amarillos pasa un canal o no para Miguel para Miguel ahí donde están esos fierros amarillos donde están esos fierros amarillos que está mostrando Jimmy pasa un canal o no pasaba pasaba por aquí desde aquí pasa un canal y allá se incorporaba a aquel lado y seguía pero Soto tiene yo tengo tres años aquí ya y eso siempre ha estado autoculizado pero si hay un canal por debajo y seguía pero todo eso está autocalizado no hay manera de que baje el agua entonces se sale ahí ¿no? ¿Julio? entonces se sale el agua de ahí o no cuando llueve mucho se claro lo que lo que menciona Julio es que cuando llueve mucho se sale el agua de ahí finalmente esto ayuda a que entre comillas se inunde más ¿puede interferir en eso o no? no, no es que eso está totalmente tapado taponeado tiene tierra lodo de aquí para allá esto es como un puente esa agua de ahí no sale no, nada para eso está lleno de tierra eso ya tiene años como yo tengo tres años aquí tres años tiene bloqueado se lo pregunto a Miguel porque estamos tratando de entender producto de qué se acumula tanta agua si tiene que ver con la estructura de la calle que está mal hecha que está en una forma de pendiente esa es la sensación que da mirándolo desde lejos ya exactamente no sé cómo le llaman aquí en Chile en mi país sería una cuneta una batea un bache hay desde aquí hasta allá más o menos hay una cuneta entonces claro el agua va quedando estancada y va quedando estancada pasa a este lado y ahí se forma más río porque esto aquí es bajo sí o sea nosotros nos damos cuenta no caminamos ahí por el camino donde están pasando los vehículos pero a distancia damos cuenta que es pavimento acá este sector es como una vereda grande o la gente está lleno de barro sí pero no está habilitado para que la gente camine sí puede con la orillita con la orilla claro porque está más fuerte siempre está más fuerte del lado de la orilla pero cuando se inunda mucho así es problemático porque no sabe uno si en cualquier momento puede haber un hueco o caer a alguien es totalmente peligroso un vidrio uno nunca sabe Julio tengo otra pregunta porque no escriben los vecinos dice que ahí se arma taco desde las 17 hasta las 21 horas es tan efectivo eso ¿no? super Julio consulta si efectivamente aquí se arma taco todos los días desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche ¿es así? sí ese es correcto claro todos los días la misma situación todos los días cuando viene ya el retorno de Santiago hacia para que están los condominios tacaré de tango talón que es el sur la gente que va a San Antonio sí todos los días pero no es necesariamente por la lluvia todo el tiempo todo el año es el tránsito común de aquí no claro claro una cosa tiene que ver con el taco y lo otro que yo también le quiero consultar este tipo de situaciones este nivel de inundación que estamos hablando no son 20 centímetros o sea yo ya me movié aquí he pasado la rodilla 50 centímetros 50 centímetros perfecto siempre que llueve pasa lo mismo siempre que llueve pasa lo mismo correcto ¿qué hacen las autoridades al respecto de lo que usted puede ver desde su verdulería? hasta ahorita lo que más apoyan ellos es en sacar el agua con las motobombas con los camiones de cisterna colaboran por lo menos los carabineros pendientes de que nadie se dañe que quede dentro del agua que no vaya a tener ningún problema vayan niños o algo siempre colaboran es lo más que pueden hacer porque hasta que no solucionen el problema de la vía no pueden hacer más de ahí es que ese es el principal conflicto o sea que el ministerio de obras públicas tengo entendido tiene que venir a hacer esa corrección del mismo pavimento claro en mi país se le diría cortar el asfalto se rellena y después se vuelve a asfaltar como para levantar el nivel o sea esta situación a usted no le sorprende no como le digo ya tengo 3 años y estoy acostumbrado a esto y tiene que llover solo un poquito cada vez que llove un poquito esto ocurre lo mismo no sé entre 3, 4, 5 milímetros y cuestiones de 4 horas ya está el aguacito imaginémonos que acá ha llovido prácticamente todo el fin de semana no de manera seguida pero ha sido intenso pero ha sido intenso y mientras que no logren ellos sacar agua a la canal siempre va a quedar así y una de las cosas que ellos lo dificulta es precisamente el tráfico de autos claro porque se les coloca a ellos muy difícil sale la manguera del agua chocan contra las motobombas entonces es más problemático y más tiempo para ellos hay otro punto aquí cerca que también pasa lo mismo no sé si usted sabe o no o este viene siendo el punto más crítico este es el más crítico allá en la vía de La Vara hay un cierto por ejemplo un colegio un poco en Melipilla también hay otro poco pero el más fuerte el más crítico es aquí en Long Can entonces finalmente también Julio Monza hacer el llamado quizá a las autoridades porque todos los vecinos han coincidido que esta situación ocurre cada vez que cae un par de gotas que queda así que la gente finalmente se tiene que arriesgar porque no le queda otra opción tomar otro camino finalmente el único desvío que hay es donde Miguel nos decía la gente está pasando que ahí estamos viendo dos personas que caminan por la orillita pero eso no está habilitado Miguel para que pasen los vehículos no tienen ni salida para nada hay mucho fango mucho, mucho barro y esta hora ya quedan sacando ahorita la camioneta roja desde el punto este fierro amarillo hasta el último poste es una semicana que está ahí y al quedar ahí quedan enterrados Monse no claro que justamente ni siquiera hay paso para peatones para que puedan salir ante esta urgencia entonces la verdad es que esto está muy mal pensado y requiere una solución más allá de la lluvia de ahora como dice el caballero esto funciona mal siempre los tacos la posibilidad el estado de las veredas todo ahí está en veremos como decía mi madre así es usted es como vecino usted que lleva aquí tres años hay otras personas que también están con ustedes han intentado conversar con la municipalidad con las autoridades quizás para ejercer un poquito de presión y que de manera más rápida se puede solucionar esto en una oportunidad ha venido la fiscalía del ministerio público yo me imagino que ellos tendrán toda la voluntad de hacerlo porque es un problema para todos tanto los transeúntes que tienen que llegar al trabajo que trabajan en las empresas pero bueno ya usted sabe que uno no tiene ni idea por qué no han salido las soluciones pero si ellos se abocan vienen aquí carabineros viene la municipalidad viene el ministerio de la pública todos los entes competentes han venido y la solución es la que debería ser que por qué no la hayan hecho bueno ya eso no me compete porque la sería decir mentira pero si creo que la solución sería eso por levantar el pavimento perfecto gracias Miguel le agradezco su testimonio y acá mira por lo menos en el ratito que hemos entrevistado a Miguel Julio Monse cerraron la calle del otro lado o tal como lo decía usted está pasando uno que otro auto pero distinta la situación completamente a lo que nosotros habíamos registrado durante la mañana 7, 8 de la noche que pasaban pasaban vehículos yo les comentaba hasta hubo algunos choques por alcance entre autos gente que quizás incluso no alcanza a frenar así que por lo menos el llamado es que en este punto todavía no se retira todo el agua y por lo menos le debe quedar un par de horas ya pasadito el mediodía quizás ya en la tarde en donde estas motobusmas puedan hacer el retiro total del agua si es que no sigue huyendo porque tengo entendido donde está ubicado Luchito ahí en el paso de los libertadores empezó a llevar donde tú estás ya no está lloviendo no Dani recién está lloviendo no nos están cayendo gotitas pero es como intermitente hace un ratito estaba ahora no entonces de repente se intensifica de repente disminuye ¿qué está haciendo una persona que se metió ahí en la mitad de todo una carpeta amarilla está tomando apuntes que insólito será alguien que trabaje quizás algún está tomando una medida con las botas yo creo que debe ser alguna institución pública que viene a tomar nota de lo que está pasando viene con toda la tecnología a cachar qué está pasando un inspector municipal de obras públicas pero qué a lo mejor se le perdió el argolla de matrimonio oh te imaginas se le cayó algo ahí no ahí está ahí está ¿qué es lo que anda haciendo ahí? pero anda con la bota anda con la bota adecuada no, sí, mira sí buena bota alta pero qué está contando los pasos idea mía está contando los pasos mira está contando te prometo mira enfócalo está contando a ver mira debe ser de la municipalidad Julio pregúntale Greta está contando ¿quieres que le vaya a preguntar? son de la municipalidad me da la sensación ¿contó los pasos o no contó los? a ver parece que los era un funcionario ahí está el hoyo un funcionario público hay parte de la bajala que hablan que es como un hoyito aquí está dando las instrucciones voy a ver la opción de acercarme rápido caballero caballero ¿fue a contar la distancia? le puedo hacer una consulta muy cortita ¿qué andas haciendo? muy cortita no, es que lo vi ¿qué andas haciendo? es que no quiero solamente una consulta que me llamó la atención lo vi caminando hasta la mitad no se lo puedo dar en el ministerio a mí voy a caminar porque voy al trabajo pero no puedo dar entrevistas perfecto va al trabajo bueno no me quiso responder la pregunta nos vamos a quedar con la duda un poquito Julito pero trabaja en el ministerio a lo mejor ah, ya sé no, ya tengo mi teoría es que anda en esta camioneta entonces me da la sensación de que quería ver si alcanzaba a cruzar nada más ¿cuánto se le mojaba la botita para tomar la distancia y ver si puede cruzar? yo creo que es eso claro ¿fue a cachar la altura entonces el agua? ¿fue a ver cuánto? sí ¿fue a ver si se atreve o no se atreve a cruzar con su camioneta? ¿y qué tiene que ver? ¿no era un trabajador o un funcionario municipal o público? ¿y en qué ministerio? pero trabajaba un ministerio trabajaba en el ministerio trabajaba en el ministerio pero me refiero que no viene a corregir esto ¿en qué ministerio? no viene a encontrar una solución simplemente saber mira, por lo que hizo creo que es del ministerio de educación porque el hombre le puso mente ahí le dijo voy a sacar el cálculo aquí ¿qué ministerio será? ¿la camioneta no dice qué ministerio? no ah sí, puede ser de obras públicas porque dice mira, dirección de vialidad ya, pues sí solo dices por eso te digo yo que iba al trabajo en este caso el trabajo irá a solucionar este problema vial pero está trabajando aquí o al trabajo pregúntale vino a trabajar aquí parece va a pasar pero si no me quiere hablar por Julito va a pasar no seamos catetes tú quieres que se enoje conmigo es que lo que pasa es que yo creo que sería el colmo que la camioneta del ministerio de vialidad quiera en pana no, no, no ese bochón no se lo puede permitir puede quitar en pana cualquier otro dice inspección vial ah, estaba inspeccionando estaba inspeccionando pero es decir el caballero dice voy a mi trabajo yo creo que esta gran posa es su trabajo en este minuto capaz que este sea el trabajo no que vaya porque tiene que solucionarlo sí, este es el trabajo no parece que no claramente redoble de tambores ahí va la camioneta de inspección vial se quedará se quedará atrapada o sobrepasará la posa producida en el camino a Aronquien mira ahí viene un auto un camión cargado con autos mira ahí está parece que la calle no está tan peligrosa si el tema donde se han quedado atascados es en la vereda en esta vereda de barro es que pasan puros camiones altos entonces pasan pero una camioneta igual y el señor que hizo la prueba que atravesó con la bota no llegó a la parte más honda no no llegó a la no llegó a la parte más honda de la bota de la posa pero pero le sirvió para tomar la decisión de pasar pero es que ahí yo creo que había que medirlo mejor no llegó a la parte honda no se querrá cruzar ahí cortar y nosotros carepalo carepalo acá en el estudio con calefacción jugando al prójimo ahí está este creo que le puso tensión porque no hace nada no porque tiene que esperar que pasen los camiones para que no lo y atrás de él hay un camión no Dani y tiene que esperar que pase la ola Dani ahora está allá al frente es que es que no Julito estoy al lado pero es que mira Jimmy muéstrame dónde estoy Jimmy Jimmy po no me escucho Jimmy po bueno les cuento que estoy atrás de Jimmy con Juan Carlos vecino de hace ¿cuántos años acá? nacido acá nacido y criado acá y viene bastante ofuscado yo no sé si le podemos dar un minutito para que él nos pueda explicar bien quizá qué es lo que sucede acá porque existían ciertas ciertas zanjas un minutito para que usted explique que lo escucho mejor porque está súper claro claro cuando construyeron pavimentaron acá siempre quedó este bache y se inundaba hicieron dos zanjas al costado para que pudiese pasar el agua el agua se iba al canal Santa Ana entonces no se inundaba desde que llegaron las empresas la primera empresa que borró esos canales fue Chapacás los borró porque así le quedaba sacaron esas zanjas para dejar todo plano obviamente yo les beneficiaba a ellos para sacar su vehículo claro entonces como ellos antes descargaban afuera les servía pero empezó este problema más grave es por eso que esto está así ¿por qué? porque el nivel de acá con las parcenas de allá tienen dos metros por lo menos ahí va la camioneta ahí va pasando la camioneta entonces acá no se ha salido ningún canal vamos 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 la camioneta es solamente agua lluvia que no tiene para dónde ir ahora no tiene para dónde escapar perfecto sí queríamos escucharlo porque finalmente mira estamos viendo pasar la camioneta ahí puso el intermitente está pasando lentito pero finalmente lo que dice Juan Carlos es sumamente importante que deberían volver a instalar esas zanjas y quizás usted dice de una manera eficiente rápida de drenar claro de que esto no suceda justamente ya no es lo más apropiado pero ya esto se puede evitar este tipo de situaciones justamente gracias Juan Carlos por acercarse tenía ganas de dar su opinión al respecto encontrar una solución quizás más rápida la camioneta paró o la camioneta pasó yo estaba mirando para el otro lado pasó pasó sí pasó ahí así que estuvo buena la inspección del joven estuvo bien la inspección vial del joven tal cual mostró todo su expertise pero ahora Dani están pasando varios vehículos por ahí pero solo se trata de camiones camionetas y buses o ha disminuido un poquitito la altura del agua bastante más grandes o ha disminuido un poquitito el agua mira ha disminuido la altura porque justo aquí donde yo ya estoy pisando pavimento antes no podía estar acá el agua me sobrepasaba la bota ahora me da la sensación de que bajó un poquito incluso desde donde está esta especie de tendedero hay un cartel ahí hasta ahí estaba completamente mojado estaba completamente inundado así que ya por lo menos todo esto se ha retirado ahora me da la sensación de que solamente están pasando vehículos hacia Lonquén porque desde el otro lado en este ratito no ha pasado ninguno Monse Julio Dani pero está trabajando una motobomba no no un camión porque están trabajando digamos hay tres no no es que porque lo que lo que te decía es bien buena la entrevista que hiciste porque lo que te decía el señor que nacido ahí es que antes tenía para dónde arrancar el agua y que ahora la empresa tapó las cuestiones y que no tiene el agua para dónde arrancar ese es más o menos lo que lo que expresaba el señor que entrevistaste recién y ahora claro está bajando porque están trabajando el camino donde yo estoy estaba esta zanja que fue tapada muy bien Dani entonces vamos a seguir pendientes de lo que ocurre allí en el camino a Lonquén y nos vamos de inmediato hasta el sector de Río Blanco camino a el paso Libertadores a eso de 1400 metros de altura como nos contaba Eduardo Saez donde ha comenzado nuevamente a nevar y lo vemos claramente en las imágenes que nos tienen en directo de Lucho Galde Luchito cuéntanos nieva frío no hay tregua Lucho nos le ha dado tregua el tiempo si no nada y ahora si se puso a nevar bien fuerte está nevando bien fuerte llegamos mira como viene por ejemplo ese bus que estamos justo en Río Blanco en el sector donde ya se divide hacia Saladillo fíjense la capa que trae el bus en el techo miren miren por lo menos 120 centímetros tiene ese bus y los autos que también van llegando este es el puente que conecta hacia Saladillo 5 kilómetros más arriba dígame tengo la impresión que esos buses todos son mineros que vienen de la yo creo que si 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 son todos mineros entonces van subiendo desde Río Blanco hasta Saladillo ahí los dejan pasar porque tienen el destino la minera estamos justo en el cruce claro mira Monse estamos justo en el cruce lo cacho si mira espérame o sea subiste un poco más esta es la autopista de los libertadores perdón esta es la ruta 60 la ruta 60 si tu sigues derecho por acá llegas a los libertadores por donde va el auto blanco claro y acá por el camino donde estamos nosotros el puente tu vas hacia Saladillo pero claro desde donde estamos nosotros acá 5 kilómetros más arriba ya está cerrado ya de ahí ya no se puede pasar tú sigues en Río Blanco un poquito más arriba claro Guardia Vieja ese sector este es Río Blanco aquí donde estamos nosotros es Río Blanco pero aquí por lo menos salvo lo que se ha limpiado de camino aquí tiene fácil unos 20 30 centímetros de nieve por lo menos claro si no si está cambió el panorama porque cuando estaba hace un ratito atrás en el contacto contigo ya uno ve como empieza rápido a derretirse la nieve cuando es poca pero ahora ya está todo blanquito nuevamente claro no aquí hay harto de hecho como está han pasado por lo menos dos camiones tipo retroexcavadora limpiando el camino todavía acá hay vehículos que están circulando sin cadena acá por lo menos se puede circular sin cadena porque están pasando vehículos limpiando pero ya más arriba la situación ya es más complicada y por eso ahí es donde se produjo el corte de carabineros así es entonces Luchito para reiterar pero si alguien viene de los Andes por ejemplo y están en vacaciones de invierno los niños puede llegar hasta Río Blanco hasta ahí nomás sí pueden llegar hasta Río Blanco pero ¿sabes qué? yo creo que en un ratito más acá igual se va a poner más complicado cuando nosotros veníamos en la mañana por los Andes ya estaba nevando no sea a esta hora pero acá por lo menos ya se ve que está nevando mucho más fuerte mira ya va pasando la retroexcavadora que va limpiando el camino va toda máquina ese camión que pasó ahí rápido esa es la que está limpiando entonces está limpiando el camino lo está abriendo un poquito aplanándolo para que no se vaya juntando tanto todavía entonces la nieve está a los costados pero ahí es donde hay por lo menos 20 o 30 centímetros de nieve fácil pero lo que te decía Monse ahora está nevando bastante más fuerte a diferencia de cuando estábamos un poquito más abajo que no estaba tan fuerte ahora sí ahora sí está nevando bastante fuerte entonces creemos que más arriba y más tarde la situación va a estar más complicada entonces yo por lo menos no recomiendo que la gente venga a este sector quizás un poquito más abajo pero a este sector todavía no oye pero supuestamente supuestamente iba a dejar de nevar porque lo que nos decía ahí el teniente desde el paso a los libertadores que el pronóstico del tiempo y también lo dijo Eduardo en la tarde preveía que hoy día en la tarde había una ventana que iba a dejar de nevar entre hoy día en la tarde y mañana vamos a estar monitoreando ahí si es que este pronóstico se cumple o no mira nuestro modelo nuestro modelo se está metiendo la nieve cuánto cuidado gatito cuánto hay por lo menos hay unos 10 centímetros entre 10 y 15 y 20 más o menos entre 10 y 1 entre 10 centímetros y un metro para chuntarle entre 10 centímetros y un metro para chuntarle pero está por lo menos unos 30 centímetros mira acá por Monse en serio no es porque eso se lo acumuló vialidad entonces igual hay harto claro acá también hay acumulado más en las orillas porque como va pasando limpiándose lo va tirando hacia las orillas pero en ese lado de allá donde están las piedras del río mira tienes una capa de por lo menos unos 15 centímetros ajá claro es que lo que pasa es que Luchito por lo que nos han dicho los meteorólogos no está fácil la predicción ahí de la situación entonces se esperaba que se arreglara un poquito ahí el tema de la nevazón no ha sido así pero si se espera que en la tarde ya se empiece a trabajar y mañana mañana el tema del frío ¿no? la escarcha también es muy peligrosa para los vehículos por eso tendríamos que es más peligrosa todavía Julio Monse perdón que a veces se me entrecorte un poco con la señal del teléfono igual se pierde un poquito hola ¿cómo está? buen día ¿de dónde viene usted? soy de acá de la zona de Río Blanco de acá del pueblo de Río Blanco oiga ¿esto lo habían tenido hace mucho tiempo? no hace como cuatro años que no pasaba esto que no nevaba claro oiga en general ¿cómo ha respondido el lugar? ¿cómo han andado los techos? estamos estamos sin luz no es por ahora ¿cuánto están sin luz? la noche eso estamos esperando que repongan la luz no es más que nada muchas gracias estamos haciendo taco entonces por eso nos vamos a correr al tiro pero mira nos decía el caballero que entrevistamos recién que es de acá que es de Río Blanco que desde ayer están sin luz conversamos con otro caballero que también vivía por acá y nos dijo lo mismo desde ayer están sin suministro sin suministro eléctrico que es un problema que habitualmente ocurre cuando hay mucha nieve porque los cables por ejemplo aquí tengo un ejemplo los cables miren cómo van van justo debajo de la rama de los árboles los árboles empiezan a acumular peso con la nieve y se desenganchan se terminan cortando y ahí es cuando la gente queda sin suministro eléctrico totalmente ahí se ve claramente cuál es el problema que tiene el tendido aéreo en estas ocasiones y ahí vemos Luchito que a pesar de los problemas el paisaje es bello bello, bello solo falta Heidi y el abuelito pero tenemos a Pedro falta Heidi el abuelito está colmillo mira está colmillo negro colmillo negro está aquí con nosotros colmillito negro mira ha andado por aquí dando vueltas también con nosotros harto perrito por ahí también vi tres, cuatro perritos por aquí también en la misma pero ahí los perritos se ven gorditos bien tenidos tienen que comer bien bien peluditos ese perro negro hermoso yo creo que yo soy más peludo que ellos bueno usted es como el hombre de la nieve está hecho por esto si pues si yo soy un yeti hola como está buen día oiga usted es de aquí o no de acá de la zona si de los andes como está la situación está hasta acá está bien ya ya está animado como ustedes ven y se puede se puede transitar ya yo de hecho lo hice vine acá a dejar una persona de tercera edad y ahora regreso oiga me decían que hay casas que están sin luz si efectivamente están sin luz la zona ya harto sector sin luz oiga y usted anda sin cadena puede circular todavía se puede todavía sin cadena se puede hasta aquí se puede claro ya y por qué motivo porque el piso está mojado claro todavía no está no está con nieve hay nieve la nieve es la peligrosa para la goma claro entonces ahí uno puede puede andar si uno pisa la nieve ahí se roncea pero está mojada está excelente andar en un cambio alto más que en un cambio de mucha tracción claro la velocidad tiene que ser moderada y con todas las precauciones disculpe su auto tiene pantalla eso mismo le quería preguntar si me lo puede mostrar o no mire que el caballero usted ofrece servicio de transporte o no pero mire mira además el servicio que ofrece pero si nos puede mostrar un segundito nomás mire un segundito mira ahí está es triptease es triptease y con el frío también hace esa es la gracia ya se lo encontró porque con el frío no quedaría muy bien para nosotros no 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 y con este frío igual lo bueno es que yo soy especialista en montaña así que ya entiende oiga bajó ahora un poquito la nieve por lo que me doy cuenta para un poquito de nevar más o menos como para cuánto rato más tiene así al ojo yo creo que no va a parar no va a parar todavía porque en la parte de altura se mantiene nevando pero levemente está chasquillando como se dice chasquillando chasquillando claro que sí Manuel Durán muchas gracias don Manuel hombre de montaña hombre de montaña don Manuel oye nos vamos a correr un poquito porque estamos haciendo taco aquí porque justo estamos en el en el puente y claro lo que nos decía don Manuel es que todavía lo que te mostraba Monse y te comentaba no está congelado el suelo la nieve que está y la poca nieve que está en el pavimento porque como te decía que ha ido pasando la retroexcavadora y ha ido limpiando está blanda entonces si bien igual es riesgoso todavía se puede circular sin cadenas para algunos autos si va a hacerlo con cadenas mejor todavía el llamado sigue siendo el mismo tratar de no subir no llegar hasta acá si puede encontrar nieve más abajo que se quede un poquito más abajo ahí puede disfrutar con los niños tirarse las bolitas de nieve cosas así pero ya más para arriba si no va a andar en un vehículo adecuado con cadenas un vehículo que sea alto ojalá 4x4 el llamado es que la gente no venga si la verdad es que bueno como decíamos están en vacaciones de invierno el espectáculo de la nieve es precioso siempre pero hay que esperar un poquitito que se desocupe la carretera que finalmente se supere la crisis que hay aquí en toda la ruta del paso de los libertadores y tratar de cercano a los Andes hay otros sectores menos con menos problemas en estos momentos donde se puede ir a apreciar este bello bello paisaje este bello espectáculo natural pero además lo que pasa Luchito que con todos estos años que hemos tenido con tan poca nieve con sequía yo creo que más recibimos con ansias y esperanza esta nieve que tanta falta nos hace ¿no Luchito? Monse Julio miren por ejemplo recién les mostrábamos el panorama del río Dieguito muéstrale acá este cerro miren que se ve precioso está tan bonito el panorama es tan bonito lo que estamos viendo hemos sacado fotos como loco grabado historias está tremendamente bonito y respecto al tránsito vehicular Monse lo que tú estabas diciendo recién y Julio también nosotros llegando hasta acá hasta Río Blanco muy poco tránsito muy pocos vehículos tanto de ida como de vuelta lo que se alcanza a ver de vehículos de vuelta que van hacia los Andes son principalmente vehículos mineros pero muy poco auto hemos visto muy poco auto muy poco tránsito en este momento mi chico bueno es que yo creo que ya todo el mundo está informado que la carretera está cortada y además que hay muy pocas excepto la minera Saladillo y algunas otras construcciones o algunos restaurantes es un camino que no tiene demasiadas ni ni construcciones ni nada por el estilo entonces la verdad es que a no ser que sea el paso hacia Argentina bueno y al Hotel Portillo también que me imagino que en este minuto no está recibiendo que no sé si está abierto hasta el hotel parece que no de eso mismo Monse sí eso mismo de Portillo aquí Elsa me tiene algunos datitos a ver Elsa ¿qué fue lo que te dijo Carabineros? no Carabineros mientras Lucho estaba entrevistando a las demás personas yo conversé con ellos y me dijeron que iban subiéndose a Portillo iban a bajar a todos los turistas que venían ya los bajaron a todos claro porque estaba prohibido el acceso para los turistas porque le estaban informando desde abajo que muchos turistas estaban subiendo y que obviamente no tenían las condiciones dentro de los autos como las cadenas y cuantas cosas más gracias a Elsa yo soy Ana Elsa pero cuente pero entonces en este minuto para todos los turistas que están subiendo al Hotel Portillo el hotel está cerrado dices tú y que están bajando los pasajeros que estaban arriba atento televisivamente que voy por un lugar de riesgo sí ahí está Lucho vamos por un lugar complicado Lucho estos locales tendrán generador propio ¿no? porque veo veo que se fueron donde había ¿cómo? veo que se fueron donde había un restaurante a un lugar donde hay siete restaurantes entonces veo que fue muy buena la decisión que tomaron buena la decisión que tomaron de cambiarse el lugar Lucho hay generador ahí porque no hay energía ¿no? ¿cómo lo hacen para tener? mira ahí hay uno mira aquí el restaurante Omega está abierto está abierto la botillería La Muela el Diablo está cerrada claro las empanadas ¿cómo se llama? las empanadas de Lucho no sé por qué se llamará así ¿cómo se llama la botillería? empanadas Ño Lucho así se llama Ño Lucho Lucho ¿cómo se llama? está cerrado ¿cómo se llama la botillería? la botillería me preguntan La Muela del Diablo La Muela del Diablo y aquí están con un perdón que no le escuche porque aquí está justo el generador ahí está el generador entonces acá en el supermercado están con generador mira vamos a acercarnos al supermercado aforo máximo tres personas hola buen día ¿cómo está? buen día estamos en vivo en este momento para contigo en la mañana oiga usted está con generador tasil o eléctrico sí estamos sin luz eléctrica ¿desde cuándo que están sin luz? de las ocho de la mañana claro sí se cortó ¿qué pasó? y aquí ¿cómo lo están haciendo usted? ¿usted es de acá? ¿vive aquí o...? yo vivo acá ¿cómo está la situación en general? ¿cómo nos va? nosotros que ya estamos acostumbrados a la nieve entonces no no es mucho lo que la gente ¿hace cuánto que no tenían nieve acá? hace rato hace mucho tiempo sí entonces igual ya no era algo tan habitual no no hasta que no nevaba todo muchas gracias ¿cómo está caballero? buen día oiga más allá estamos con problemas ¿cómo se llama la muela el diablo? por el cerro que está ahí arriba el cerro de al frente claro ese famoso ¿por qué la muela el diablo? por la figura si tú la miras tiene igual que la muela el diablo voy a tener que correr porque se me está yendo la señal parece voy a salir un poquito su nombre disculpe don Claudio ¿y usted? Marta don Claudio y doña Marta aquí en el local sí tuvimos que salir un poquito ahí está esa es la muela el diablo esa de allá es a ver corrámonos un poco porque aquí con el generador no vamos a escuchar nada ni una cosa para no decir otra palabra aquí nos vamos a correr eso ¿su nombre maestro es cuál? Daniel don Daniel ¿cuál es la muela el diablo? la que está ahí la de acá esa es la muela el diablo por eso la botillería se llama así ¿cuál es la muela el diablo? ¿usted es del complejo minero? sí ¿cómo ha estado la situación? no igual está bueno ahora yo estoy trabajando en Calama pero acá ya creo que hay como cuatro metros de nieve ya ¿qué anda haciendo ahí? si los hombres de Calama de ahí la gente que quedó allá arriba ya claro no pues si están encerrados claro tanto vayan los refugios claro ya ¿tiene una bebida un arreglado en el brazo? porque gusta que lo tiene tomado ¿tiene una bebida un arreglado en el brazo? tiene oiga me pregunta Julio César ¿es una bebida un arreglado? ¿es una bebida? es una bebida la tiene más agarrada parece guagua ya sí la tiene bien cuidada parece guagua la está besando ¿no? la está haciendo dormir claro oiga ¿y ahora usted va para los Andes? no a mi casa ya ¿vive por acá cerca? Río Blanco en el pueblito adentro ah ok esta gente en Calame vive acá mira mira pero pregúntale bueno ha crecido bastante si quieren pueden darse una vuelta pues se meten por acá claro caminando por el claro o por acá por ahí también podemos sí ya vamos a pasar por allá vamos por allá oye ya pero no empecé con eso pero con ya ya vamos a ver si podemos pasar a el gatito andabiendo la linterna yo tengo cuatro pilas me falta una linterna vamos a ver si podemos pasar por acá a Río Blanco nos decía que por aquí había una pasada pero parece que está más difícil que era más fácil por el puente mira ya llegó más gente a ver vamos a preguntarle a los a los muchachos que están allá pregúntale si viven ahí si tratemos de movernos poco claro cuidado Lucho no te va a reparar porque está uy hay harta agüita cuidado Angelito cuidado Angelito ahí sí ¿cómo está macho? buen día oiga ¿ustedes de aquí? no somos de acá de Corina nosotros venimos a dar un cuarto para conocer esta maravilla así que vinieron a ver para acá de Colina de Colina venimos de Colina con los compañeros y lo arrancamos de la pega para acá ¿por qué se arrancaron de la pega? porque queríamos venir para acá de la puertilla de la nieve ¿viste? queríamos conocer la nieve y no la conocíamos de verdad así que no ¿en qué trabajan ustedes? nosotros somos fierradores somos fierradores 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 y lo caché vos llevando como con tres porcas y usted anda con polera la polera y el chico es que a mí me dicen la bestia ay mire el hombre de la nieve y el amigo ya es cantante ¿quién? a ver tráigalo para acá a ver ya ¿cuál es el cantante? ya pero venga para acá mire venga para acá venga si no voy a arrancar para allá o sea nada que hacer ¿cómo estaba su nombre amigo? Jorge Rubio Jorge Rubio Jorge ¿qué canta usted Jorge? puro reggaetón puro reggaetón a ver pero ya no un marcianique ¿pero estamos en vivo o qué? ¿estamos en vivo? si no es en vivo o no un saludo para Colina para Águila para la población me pregunta si es pariente César Fuentes no 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 jugó ayer en Colo Colo ¿quién está en el ¿quién está? Julio y la Monserrat Buenas Julio César Buenas amigo gracias hermano la junta bacán hermano ¿nos va a cantar? no yo no canto como dice mi papá ¿se da puro salto y peo? puro salto y peo nomás oye nos arrancamos de la pega con los muchachos nos arrancamos un ratito ¿y hicieron un monito de nieve? si aquí el hombre y volvamos a dibujarlo jefe la mentira que les inundó las piezas la mentira está aquí está aquí ya van a ir a hacer el monito de nieve entonces ya eso van a hacer el monito los muchachos ya que les vaya bien cuídense salud al jefe oye ¿dónde trabajan los chiquillos? esa era el chiporrito salud al chiporrito oye pero ¿dónde trabajaban? ¿dónde estaba la empresa? ellos venían de Colina claro pero igual ahí toman la ruta los libertadores estaban tan lejos si pues están al ladito están al ladito unos 40 minutos 50 minutos quizás un poquito más porque está lento el tránsito entre la lluvia pavimento mojado la nieve entonces estaba bastante lento así está complejo ahí para oye ¿el restaurante Omega estaba abierto? si estaba abierto ah los cabros van para allá van para la Omega vamos para allá ya son las 11 y media puro Omega 3 puro Omega 3 anda a preguntar a la Omega o qué qué es lo que está pasando a ver vamos a ver oye los perritos cómo andan en la nieve veamos a la Omega ¿hasta dónde lleguemos? hasta dónde lleguemos a ver vamos a ver mire ese auto encima Lucho vamos a ver misión secreta oye harto perrito aquí en la nieve oye pero anda mucho perrito oye pero si los perritos son aguerrines que Diego muestre el auto mira Lucho el auto el auto que tenía al frente el auto está en una capa de nieve importante ah mira mira ese mira mira cuánto tenemos ahí como 10 centímetros 15 centímetros fácil de nieve bueno ese el de allá mira qué temazo qué clásico todas las historias de Instagram en Navidad con ese todos los real es que este tema es muy bueno hasta que hasta que la mujer cae del piso 20 pa y empieza Arma Mortal 1 qué clásico del cine oye se me pega la mochila oye ¿cómo ha estado con la nieve? bien estamos acostumbrados sí decían que ese tiempo si no nevaba tanto en este sector sí hace tiempo hace como dos años más o menos pero sí constantemente nieve y ya estamos acostumbrados a este paisaje oye ¿y está atendiendo? sí ¿tiene generador o no? lentejas lentejita qué rico lentejas tenemos cazuela tenemos varios platos pero la lentejita con su con su longa o no trabajamos con empresa trabajamos con empresa y tenemos menú de empresa por lo general vienen principalmente los mineros Luchito deportillo también a ver cuando hay temporada esquiva por ejemplo cuando la gente ya sale el sol empieza a pasar la gente a comer los turistas por decirlo así pero por lo general nosotros trabajamos con la minería algo me iban a decir Julio Monse que se me va un poquito esa es la señal muchachos lo que la gente quiere saber pues esas lentejitas son con longa son con un cuerito de chancho arriba son con huevo duro son con hueito duro rayado la pregunta al millón me la hace nuestro nuestro Jan y Vine de Concepción que tenemos Julio César en el estudio eso las lentejitas eso pero antes Lucho con longa con cuero de chancho con que exacto con longa con cuero de chancho con todo hay con todo que vamos al corte Lucho a la vuelta queremos ver ese plato vamos al corte y volvemos yo soy de soy de patita helada soy de patita helada por eso le agradezco a la gente que me quiere de seguirme queriendo a pesar de la patita helada yo soy de patita caliente manito caliente y eso te hace buena fama te hace buena fama te hace buena fama yo tengo muy mala fama en serio la patita helada porque la patita congelada y las manos siempre la pero se me aprecia mucho en verano se me aprecia mucho en verano en verano cotizo cotizo bien en la bolsa de valores del corazón y tú más o menos te alejan en verano ahora hasta debemos hacer inviernista mucho inviernista eso es porque no sé por qué yo converso con nadie yo soy inviernista y nadie le pregunta es que sabes que hay un tema que el invierno cuando viene invierno es rico invierno con lluvia vemos invierno con nieve pero estos inviernos que hemos tenido los últimos años que hace frío que hay contaminación que es un invierno que no tiene nada bueno del invierno todos somos veranistas pero este invierno que ahora está lloviendo un poquitito más que la cordillera se ve hermosa uno vuelve a reconciliarse con el invierno Luchito creo que es inviernista Luchito Ugaldi usted es inviernista amigo o no o donde calienta el sol no, veranista veranista no, no me gusta no me gusta el frío no, no sí no, no me gusta para nada el frío precisamente porque muchas veces tenemos que estar al frío mientras dicen tengan ahí mantengan mantengan y te escucha que la Dani está hablando la Dani está hablando después la Pauli Padilla habla, habla después Julio la Mose bueno y a ella le pasa lo mismo cuando tú hablas hablas, hablas de un lado y para otro bueno si para que estamos para que nos pisamos la cámara de superhéroes usted se ha puesto bien alegador en los últimos dos años ha ido envejeciendo rápidamente se ha puesto viejito mañoso Lucho el último no, para nada como reportero son solo pequeños comentarios se ha puesto mañosito nada más que eso se ha puesto mañosito oiga la señora bueno, Maca Le Borati dice dice que yo ya estoy viejo y me puse mañoso si, no, si Maca Le Borati dice estoy viejo y mañoso lo estamos viendo al aire Luchito todos los días si el Lucho de cuatro años esta parte ahora es más picota si, mañoso que enoja se pica si, no, si el andropausia llama Trina llama Trina oiga doña Yaquilín volvamos a la información ¿cómo se llama la señora que se la olvidó? doña Yaquilín ¿se acuerdan ustedes de tonto y retonto una pareja de idiotas? ¿a quién te refieres? no, la señora Yaquilín está diciendo que es el gatito con Nacho el gato contigo y también pese al tiro ¿te refieres? no, no, no ¿se acuerdan cuando se iban a Aspen en Estados Unidos? sí, claro y se iban en la moto y se les congelaban los mocos en este lado gran escena esto es como Aspen es lo más parecido que he encontrado en este país Aspen y aquí tienen las cabañas doña Yaquilín mira doña Yaquilín aquí tiene las cabañas ya que tiene cabañas y podemos ver el patio mira, por favor Dieguito para que vayamos a ver el patio porque está muy bonito porque ¡ay! atento televisivamente ya me voy a caer oye Yaquilín mira, vamos por acá dime Julio Yaquilín tiene el restaurante Omega y tiene las cabañas también es ella abúrrete ya, pero no sean infantiles se ponen infantiles se ponen infantiles con la señora Yaquilín se ponen infantiles miren por favor qué maravilloso tiene patio la cabaña mira tiene parrilla y esta talla no es mía no es mía pero aquí está la casa de Alejandra González y tenemos la oficina olímpica de Alejandra González acá atrás ahí está la oficina olímpica de Alejandra claro y ahí es donde Alejandra hace sus carreras 100 metros pero oiga preciosa la vista preciosa la vista o no sí, otro mundo usted nos decía que acá es otro mundo es otro mundo otro mundo acá es otro mundo me imagino que acá 6, 7 de la tarde no se escucha nada uno que otro ha absolutamente nada silencio sepulcral así es y estas cabañas ustedes las arrendan principalmente para la gente de la mina o no? de la minería sí, de la minería generalmente es para eso y para su compañero que viene el fin de semana con toda su tropa ¿quién va a venir de nosotros? con el ganado con el ganado con una del ganado no, así no se ve ya bueno ya entonces volviendo el señor ganado oye, pero por favor estamos hablando de cuestiones serias doña Jacqueline y acá tiene la vista el río el río no se puede bañar eso sí en verano ni en verano ni en invierno porque está no la verdad no hay personas creo que uno sale depilado si se mete el agua no lleno bloco está contaminado no está contaminación sí harto metal pesado bastante para mi gusto sí pero oiga y en verano acá el calor usted nos decía 5 grados más o menos claro si abajo hay 3 acá hay 5 claro oiga y aquí estas se pueden arrendar para familias también sí 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 también dónde los pueden ubicar en omega spa arroba gmail.com ahí omega spa ese es el correo electrónico ¿tiene algún instagram? por ni un minuto no yo no lo tengo no tienen instagram omega spa arroba gmail.com y tienen estas dos y otra cabaña más grande no nosotros tenemos un staff que comprende varios lugares no solo esto sino que en varias partes acá y también en la orilla del río también también en la orilla del río es un complejo grande relativamente grande sí relativamente grande pero lindo y ahora están ocupadas las cabañas sí están todas ocupadas con las señoras que están durmiendo o sea perfectamente ahí podría haber un baño y nosotros estamos así sí pero no importa estamos en el patio ahora están ocupadas así que no hay no hay ningún problema volvamos para adelante mejor porque ya que están ocupadas ahí está la ventana al baño podríamos estar complicando a alguien entonces mejor nos vamos para adelante pero lindas las cabañas ¿le gustaron a Julio Monse? lindas muy bonitas un lindo paseo porque ¿sabes la época más linda que tiene? este sector de la cordillera la primavera la primavera es un gran momento claro porque en invierno ya es más árido pero en primavera cuando empiezan los deshielos cuando empiezan a florecer los vedales de oro que se dan en toda esta zona el camino amarillito la florcita silvestre con los vedalitos de oro el río que corre parece que uno no se puede bañar porque viene menos contaminado pero lindo para mirar entonces es muy bonito es muy bonito el paseo primaveral además cuando está despejado se ven las estrellas adelante Lucho mira aquí mira por ejemplo en primavera este olivo debe ponerse muy bonito mira oye el olivo resiste ahí tiene una aceituna mira y el olivo eso que es de de clima más cálido que aperrado ese olivo si aguantó ha aguantado este olivo señora Jackie el olivo aguanta aguanta la oliva mira que aperrado ahí hay un vamos a ver un árbol de ese que está ahí en la esquina el ciruelo ciruelo cerebro almendro almendro el almendro mira ya está el almendro vamos a verlo pero también es hoy salió a la almendra nuestra hija dígame así que la señora dígame Julio algo me voy a decir harta cabaña harta harto turista y cuál es su época fuerte el verano la primavera cuándo es el fuerte de la de la flu de la flu vamos a preguntarle porque estoy full nieve aquí en este momento doña Jackie cuándo es que tiene más gente usted en primavera o durante todo el año con los convenios que tienen con la todo el año todo el año porque tenemos un convenio con empresas hay un turno se va uno vuelve por ejemplo ahí tengo un cambio de turismo va un turno vuelve otro y ahí cómo se distribuye por ejemplo para turistas a ver cuando son turistas cuando tenemos espacio nos queda espacio turista generalmente lo generamos en los otros en los otros ah claro este la dejan especial es que son todos de minería tenemos un staff que es exclusivamente para turistas está un poquito más abajo está un poco más abajo sí no acá que es exclusivamente para turistas pero este es generalmente ahí viene la dueña y llegó abriendo los brazos llegó abriendo los brazos la dueña estaba viendo la tele llegó la jefa estaba viendo la tele pero venga para acá venga para acá no si aquí está la jefa mire aquí está oye llegó aleviando así abriendo los brazos no pero está bien preguntando dónde estaban y todo sí la jefa a nosotros nunca ha llegado así abriendo los brazos sí hola cómo está buen día sí si llega temprano la jefa llega con chocolate también cómo está buen día oiga pero espéreme venga venga espéreme te está invitando espéreme que no nos haga bajar rápido la escalera porque si no nos vamos a sacar la cresta eso eso bajen usted y me caigo y me caigo no va a que no esté caro si también conozco me llevan en brazo ayúden a Lucho porque tengo el pantalón ahí muy justo Lucho vamos ahora no tranquilo si vamos de a poco ayúden a Lucho aquí estamos ya ay que son lindos después nos vamos a dar tres pesitos aquí mal ayúden a la señora ya aquí gato eso cómo está bien pero cortito para que nos cuente cómo está oiga muy bonito su complejo es que no sé si puedo entrar porque si entro se me puede ir la conexión veamos hasta dónde podamos a ver ya vamos a entrar eso vamos a entrar hasta aquí cómo estamos se nos va la señal uy miren ahí sí ahí te quedaste quédate ahí nomás que Diego se quede afuera ¿no? que Diego se quede afuera y que haga zoom no nos vamos sí no la señal sí pero ahí estamos bien se nos da ya Díguito de que ahí afuera nosotros nos vamos a tomar un cafecito ya Díguito no te cierres hombre pero si si Diego se puede ver Lucho si estás bien adentro muestre muéstrase adentro nomás Díguito eso bonito bonito el restaurante eso mire tiene el café tenía la chimenea tiene la tele al fondo todas las cositas pero este es el restaurante Omega bonito bonito oye parecen chaleco refractante pero están sin luces bonito bonito mira tiene arriba su pelota de luces mira en la casa de Ober Madrid tienen esa esa pelota de luces un clásico ah pero se hacen fiestas en la noche si pues ahí es donde Ober escucha ahí donde donde si pues ahí Ober escucha a la chica de humo tiene bailable la señora de noche cuando están las caballas si parece vamos a preguntarle hace su bailable ahí para amenizar el rudo mundo en la minería claro pues hay que entretener a los muchachos si están cuantos ratos arriba encerrados solos lejos de su familia si es difícil la pega por más que tengan unos bonos a fin de año suculentos pero la pega tipo pero está bueno el mantel tipo chaleco refractante si y con negro toma una hondita toma una hondita se ve muy bonito y además quizás porque son fosforescentes en la noche con el bailable es que no podemos entrar porque si entramos se nos va la señal ¿en serio? oye no sé nos puede traer el cafecito puede ser en pedir no hay engaño bueno muchas gracias doña Jackie sí a ver vamos a probar vamos a probar la última vez a ver si me da permiso al pescador de alta mar eso gracias permiso levantate el pescador de alta mar y ahí aguantamos todavía no sí impecable impecable ya ya entonces ahí tenemos que movernos lentito eso sí oiga en la noche es bailable aquí o no 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 es que como tenía la lucecita no que hace una luz de espejo la luz disco espéreme espéreme que si en el micrófono no se va a escuchar nada espéreme un poquito si era para preguntarle por la lucecita si era con 11 bailables cosas así o no 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 miren esa lucecita es cuando los fines de año cuando no estaba la pandemia venían los niños del colegio a hacer su graduación aquí ah o sea se ocupa una vez al año esa lucecita para los eventos de los colegios de los santos es que los cabros de repente le digan oiga tía vamos a prender la luz llegar una amiga no no ya eso no ya nos dijo que no claro no es para para el carrete habitual sino que solamente oiga y música tiene o no 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 tampoco ya solo conversa solo conversa se atienden solamente gente de empresa y los turistas que pasan los que van a la masa ah ok claro ya pero me decían que hoy día el almuerzo empieza más tarde o no como a las nueve llegan los muchachos de la mina y esa esa claro entonces todavía no hay almuerzo no todavía no como la una y media dos ya ¿cuál es el plato estrella local? no sé es que se prepara la pañada es que esta es dos fases una se levantan a las cinco de la mañana y la otra a las un del día ah ok ya a las diez yo era así yo era así los fines de semana cuando vivía con mis papás en esos mismos horarios son lindos sí oiga y me pregunta Julio del estudio el plato estrella de aquí de Omega la cazuela la cazuela de vacuno de ave de pava no de vacuno de vacuno sí eso es lo más con osobuco o con tapapeta no con tapapeta con tapapeta sí pero rico ¿cuánto sale más o menos? es que depende pues si si hay muchos turistas salen no sé pueden salir hasta unas 50 si hay poco poco 10 5 15 depende oiga su nombre disculpe Mónica Espinosa doña Mónica Espinosa ya me voy a correr un poquito porque se me está pegando un poco la transmisión de la mochila sí no se preocupe no se preocupe doña Mónica nos va a preparar el cafecito oye aquí está calentito oye los perritos parece que son de ahí los perritos porque le vamos a preguntar se entró doña Mónica salió ya aquí se entró los perritos se le tiraron encima pero sí andan varios dígame sí andaba colmillo negro anda otro que es como como un boxer y otro que bien peluito ah ¿viste ahí está? no este flaco no lo había visto yo este que anda ahí ese flaco con la larga que pasó recién el perrito oye y anda para arriba de la niña mira ese ese es como el Yeti claro claro es el Wookie es como un Chewbacca este chiquitito este anda con la niña como si nada mete las patas sí y andan felices mira oye oye se parece a la Blanquita ¿pule o no? este es más café sí y anda sin botas se parece mucho un perrito que que amé mucho y lamentablemente falleció en el Forest se parece mucho ahí está ya sí y anda otro está otro por allá que es como entre un boxer y un quito mire y el Forest lo pillamos botado en los Andes a lo mejor es un un fenotipo ahí en una de esas pues del sector oye oriundo oriundo de la zona sí lo pillamos ahí en la callecita paró de nevar Luchito se ve mejor la cosa ahora sí paró de nevar ya no está nevando pero es a ratos como que de repente vuelve después cae agua intermitente en un momento como que cayó agua nieve va ahí como variando mira como juegan los cachorritos ahí en la nieve les gusta jugar en la nieve igual que a los niños mira como se entretiene y el chico es leonado este va medio enojado tiene buen salto buen salto el chico mira al boxer es que este es que te digo con la larga este este mira los otros son más guavos los otros todos parecen mira el boxer entiendo que es más grande le pega una letaza nomás pero despacito mira ahí están jugando le pega dos oye oye eso no es juego eso no es juego eso no es juego se fue por el lado se engañó sí ese no era juego se engañó por un lado y el hombre se fue por atrás eso para otro horario digamos esto solo podía pasar en chile edición esto es canal se nos va a salir le digo al tiro se pasaron por la punta si se no era la idea cargamos con una la historia pesa la historia de chile edición y el estigma de infieles claro la historia de chile edición pesa yo creo que sí en qué canal estamos de sus pretos en chile edición vamos nomás claro fuera de canal 13 se sientan sí claro están jugando y conversan almorzando en el 13 están jugando están jugando y ahí está se está jugando volvió no es que se están ahí están es que tienen una mezcla de dos de seducción entre el juego y lo otro hay un paso muy claro hay una niña delgada hay una mezcla el de atrás se hace el desinteresado me gusta como salta el chico es que el chiquitito es loquillo ¿es perrita la café o no? es perrita el cafecito de cola más larga es macho los ocho dos no alcanzo a ver bien yo veo que son todos son los tres son los tres perros parecen yo también veo que es macho por eso ahí está mira como le muerde le acaba de morder el hocico al chico ha empezado el perro chico también le empezó a morder cargante le empezó a morder el hocico al perro grande y el perro grande no le hizo nada cargoso cargoso le va a llegar un mordiscón al chico por catete claro y ellos están felices claro y un juego entre dos porque a lo oscuro no lo integran ahí se metió ahí se metió a jugar ¿puedo jugar con ustedes? no lo segregan ahí se metió a jugar ¿puedo jugar con ustedes? mira el chico que es pesado le quiere morder la pata le quiere morder la pata oye si es pesado el chico yo creo que ya este es el momento que le peguen un buen aletazo ya no ese no es juego ese no es juego ya se puso todo ese no es juego no 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 se puso todo se puso cargoso no se pasó para la punta al tiro es la parte que más me interesa no me la censuren quiero ver quiero ver oye el jeep el perro chico mojigado no se pasaron para la punta que se puso cartucho el camarero Diego Diego se autocensuró oye Diego Diego se autocensuró ya pues Diego la parte que más me interesa ahí se metió a jugar ya sacaste es natural es lindo es la naturaleza que puja por por la sobrevivencia ahí va va con el otro si no si es perro chico bravo oye este perro este perro este perro tiene que ser el que te deja envergüenza en la casa que empieza a hacerle lo mismo a la pantufla cuando hay visita pues le agarra la pierna a la visita cuando viene entrando a la visita tú no hayas que decir llega a la visita hola que bueno que vinieron y le agarra la pierna uno se deshace en explicaciones ahí está Diego mándale un recado al Diego que justo enfocó para otro lado en la parte más interesante no Diego Diego está acostumbrado como Diego lleva tanto tiempo trabajando uno solo en el matinal sabe lo que puede y lo que no puede mostrar y en el 99,9% de los casos eso no se puede mostrar ya fue un fallo fotográfico este un fallo preferido aplicar más vale en este caso pedir permiso que perdón al revés del dicho si claro mira ahí volvieron al juego ahí pero este juego ya sabemos como termina si pues están en la previa si te muerdo te muerdo en el matinal juegan igual el preámbulo en la oficina en la oficina del matinal también juegan así de a tres y después termina de otra forma cachorrito cachorrito el perro chico anda con otras intenciones mira anda mordiendo el perro chico empieza a morder las patas el típico perro pesado ah porque mientras los otros juegan a empujarse y a morderse este muerde de verdad pero la pero claro tira el mordisco corto en la pierna si molestoso molestoso dieguito no está ni ahí con los perros no no y vuelve con los perros dieguito yo no le daría la espalda a los perros diegos si fuera usted porque de verdad que son son juguetones y el perro grande jura que está ganando no el perro grande ahora se enojó ahí le pegó le pegó un empujón fuerte un tarascón si claro es que el chico tiene dos malos momentos que es cuando le muerde el hocico y la pata y ni hablar cuando ataca por atrás porque ese es un buen momento oye mira por favor pero viene oye y la señorita no es perrita no es cierto es perro son puros perritos si vos es que estaba de repente mirándole si tenía no si los tres son perros son perritos por eso te decía que este es el perro de la pantufla el chico es perro de la pantufla este es el típico perro que te dejan vergüenza en la casa cuando mira ahí está se puso cariño son divertidos estos perros lo pasan bien los perros lo pasan bien los perros están ahí pero oye nos acercamos a río blanco no tengo tiempo para ir a río blanco y vamos a conocer el pueblo vamos vamos a río blanco no conozco río blanco así que luchito que trepa por chile nos llevará a río blanco vamos a ir a tratar una pequeña tanda comercial para luego volver y estaremos ya en río blanco junto a Lucho Ugalde que nos muestra rincones escondidos de nuestro país bueno ya estamos de vuelta entonces 11 con 53 minutos con estas bellas imágenes de el camino a el paso de los libertadores porque por ahí por río blanco está cortado ya no en guardia vieja hay una paradoja los libertadores cerrado porque así es la vida y así es el destino así es así es las paradojas que tienen las palabras el paso de los libertadores no es libre está cerrado pero pronto abrirá se espera que el día de viernes me estoy comunicando aquí con la autoridad lo más seguro es que el día viernes recién abra que si se abre ahora es para sacar precisamente como detallamos sí ahí está hay urgencia en sacar ya a la gente de ahí sobre todo a la barra de colo colo lo dicen que lo quieren sacar primero pero porque vienen viajando hace mucho tiempo que no que no que no se malinterprete porque vienen viajando hace mucho tiempo desde brasil venían los barristas imagínate que venían de la copa sudamericana además que colo colo quedó eliminado y venían venían con con la rabia y todo y se quedan aquí detenidos pero ayer colo colo ganó y es puntero así es que después de esta información deportiva se incorpora Alejandro ya con nosotros hola muchachos hola Alejandro ¿cómo está ahí? bien 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 Alejandro Sepúlvia que estamos aquí usted el fin de semana trabajando quería ir a ver la nieve pero no me dejaron subir entonces me vine al canal a trabajar al canal todo el fin de semana se le dio todo el fin de semana así tuvimos maratón corresponde pues hay que estar al pie del cañón y se nos viene el fin de semana también esta semana con con alta pega ahí está dice que hasta se fueron con cabal en la noche juntos te amanecieron mejor sí en la moto ahí en la moto no sea cruel si el caballo ya no anda no anda en moto espero que no siga andando en moto Luchito Luchito ¿cómo va? ¿cuánto avanzó? ¿dónde está usted? ¿le andando arriba? ¿a la cima o? ¿saben qué? avanzamos avanzamos un poquito por Río Blanco y se nos fue la señal entonces no les podíamos mostrar lo lindo que estaba alcanzamos ya pero miren al fondo que se abrió un poquito hay una como decía Fernando Solabarreta en Atenas hay una ventanita y se abre un poco y se ve un poquito de sol y se ve muy bonito y para seguir con las dicotomías que decías tú Julio de la vida la gente colocó atrapada en los libertadores llegan como 40 años atrapada en los libertadores pero ahí están ahí estamos Luchito ¿verdad? mira hoy que estamos buenos para los juegos de palabras es que Luchito Luchito es picado si yo sé pero los libertadores la copa libertadores perdieron están atrapados los libertadores 40 años atrapados los libertadores oye Luchito oye pero mira al fondo está ese claro Julio Monse si Dieguito lo puede mostrar está al fondo ese claro que es esa pequeña abertura que hubo nos decían cuando conversamos con los amigos camioneros argentinos de que ellos le habían dicho que entre jueves y viernes podría ser que hubiera alguna ventana en la cual ellos pudieran pasar pero aquí algo se alcanza a ver ahí del fondo de que hay algo despejado pero muy leve ahora está bien cambiante ustedes vieron que cuando partimos estaba con una nieve bien intensa y ahora bajó puede volver en cualquier momento es que así es el clima ya en la alta montaña y lo que pasó el día domingo fue que al parecer se confiaron en una ventanita abrieron el paso el sábado abrieron el paso y ahí sabemos entonces lo que pasó que cambió rápidamente el clima entonces parece ser por lo que nos dijo el teniente ahí del paso de los libertadores y nos han informado otras autoridades que no se va a abrir el camino no se va a abrir el paso fronterizo solamente para el transporte de vehículos justamente del ejército para tratar de ir bajando la gente que está en los refugios del ejército o a resguardo en el paso de los libertadores para tratar de ir bajando esas personas pero en vehículos especiales hasta los Andes así que abrir el camino propiamente tal para el tránsito vehicular ni una posibilidad ¿no es cierto Alejandro? bueno a esta altura la autoridad tiene que tomar esas decisiones pero si se mantiene la opción de nevadas durante todos estos días e incluso hasta el jueves en la alta cordillera al menos ¿hasta el jueves en la tarde? todo el día todo el día empieza el miércoles para mí el viernes el viernes recién está la opción ya de y durante el fin de semana de tener incluso sol allá en la cordillera pero se mantendrá inestable seguiremos con esos claros que se vean por momento durante esta tarde también pero es probable que haya algunas opciones de chubascos locales ya así que mucho frío ¿no Luchito? Luchito Luchito yo creo que puso una postal de Suiza puso una postal de Suiza y se fue a almorzar al Omega Lucho hizo dejó la cámara y con la chaqueta muerta en la cámara la colgó y se fueron todos al Omega ¿sí? Luchito ¿está por ahí o no? no Luchito se fue a almorzar Lucho puso la postal Lucho ahí se pasó ahí está mira ah no era Vivi oye Alejandro entonces bueno esto es lo que va a pasar ahí en la alta cordillera y cuéntanos un poco lo que estábamos hablando antes hace un ratito atrás con Eduardo que hay alguna posibilidad de que nieve de que nieve en algunas comunas precordilleranas de Santiago ¿tú piensas lo mismo que tu colega Eduardo Sávez o que hay una lucha no jamás entre meteorólogos no yo soy periodista soy el editor periodístico del área y Eduardo es el meteorólogo y trabajamos siempre a la par siempre juntos está la opción de nevadas a partir en este minuto con una isoterma cero de 700 metros hacia arriba la isoterma cero es la línea que divide las precipitaciones en estado sólido nieve de las precipitaciones en estado líquido y esas precipitaciones que tenemos marcadas en aquel ícono para el día jueves podrían ser en estado sólido desde los 700 u 800 metros de altitud aproximadamente estamos hablando que en Santiago está la Cota Mil la famosa Cota Mil que hasta ahí uno puede o las constructoras pueden hacer las casas las villas las poblaciones ¿no es verdad? o sea hasta los mil metros en Santiago hay gente que habita que vive que vive todos sabemos que San Carlos de Apoquinda y donde está el estadio de San Carlos es un lugar donde si nieva hasta la Cota Mil San Carlos de Apoquinda está en la Cota ¿cuánto? si está a los mil metros como 700 800 está en la Cota Mil está justo ahí en el límite de San Carlos para arriba no hay nada ¿habrían sectores altos de Peñalolén por ejemplo que nevaría? si nos centramos en el Gran Santiago sería Lovar Nechea Las Condes La Reina Peñalolén La Florida Puente Alto las seis comunas que están en los faldeos cordilleranos ahora esto está en pleno desarrollo exactamente hay que estar ajustando y además tenemos que dar otro punto que nos sirve de referencia el Cerro San Cristóbal tiene 880 metros de altitud vale decir si a los 700 metros tenemos nieve lo más probable es que la parte alta del Cerro San Cristóbal tenga nieve ahora cuando tenemos ¿hace cuánto que no vemos nevado el Cerro San Cristóbal? 2017 ay no me acuerdo Julio 2017 te recordabas tú en la mañana Julio eso fue de madrugada de madrugada fue en la tarde yo por eso le cuento que venía y quedamos todos sin luz sin energía eléctrica bastante rato y también el gas que se congeló el gas llega por cañería todo quedamos un poquito aislados todo y yo me acuerdo porque tuve que salir con la blanquita pata la blanquita era chiquitita y me puse unas botitas y salí con la blanquita en el cuello nos fuimos con una mochila nos fuimos a vivir a otro lado y porque ahí ya no había pero tenía yo el patio así de nieve se quemó todo 50 centímetros exactamente y cuánto duró la nieve en el San Cristóbal se fue al tiro porque hacía bonito en 2017 nevó en Santiago fue tremendo nevó en Santiago nevó en el sector de Maipú tremendo si yo me tuve que evacuar la casa fue de madrugada ya me acordé una amiga mía que viene a la Rayán se quedó aislada varios días ya me acordé además del sector oriente en donde está el pronóstico ahora nevó en Santiago centro eso fue en 2017 mira nevó entre las 3 o 4 de la madrugada hasta las 7 más o menos de la mañana de hecho muchos niños al otro día a las 6, 7 de la mañana me acuerdo que era sábado o domingo o era feriado al otro día pero salieron todos los niños a jugar en Santiago centro con la nieve incluso en sectores más bajos en sectores si no me falla la memoria de Maipú de Pudahuel también nevó ahí nevó a 300, 400 metros ya porque a esa altitud estamos el centro de Santiago la Plaza Italia que es otro punto de referencia está a 500 metros ya esa es la altitud entonces cuando hablamos de una isoterma cero que rondará los 800 o 700 metros siempre tenemos que darle un margen de 200 metros para arriba o 200 metros para abajo un margen de error entonces ponte tú que se cumpla este pronóstico que por ahora por ahora se está viendo hay que irlo analizando día a día y actualizando pero ponte tú que la línea de la isoterma cero se sitúa a los 800 metros el jueves vamos a tener hasta los 800 metros nieve pero un poquito más abajo podríamos tener agua nieve que es ya la nieve menos sólida digamos la nieve se van depositando los ahí estamos eso fue en el 2017 esto es el 2017 atención con estas imágenes del recuerdo año 2017 nieve en la Plaza Italia mira había pasto en la Plaza Italia en esa época mira ahí está oye pero cayó harta nieve sí mira alcanzaba para un bonito de nieve pero sí yo me acuerdo que salieron los niños todos a disfrutar estaba todo nevado sí fue una nevada considerada histórica en su minuto mira qué bonito mira ahí está mira que oye que ha pasado el tiempo estaba el general Baquedano había pasto en la Plaza Italia distinto a lo que ocurre en el día de hoy sí hoy tenemos precipitación ya muchachos preparen las cámaras yo ya fui a comprar rollo para la mía no ahora hay que tener dron todos tienen dron no se está abriendo el cielo así como lo veía Luis ahí en el sector cordillerano de los Andes se está abriendo el cielo ya en Santiago y esta tarde esta es una imagen en directo de Noces cuando llegó el año 17 no del 2017 del 17 del 17 no es que ahora es que no si lo que pasa es que Alejandro acaba de decir que se va a abrir el cielo yo pensé que se había abierto no 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 esas son imágenes ahora se está abriendo el cielo en Santiago está brillando el sol y esta tarde muchachos vamos a ver la cordillera nevada ayer cayeron precipitaciones de nieve hasta más o menos los mil metros así es que está el espectáculo hermoso y además no solo nevó en los sectores de la cordillera de los Andes vamos a ver hacia la costa esta tarde y en las altas cumbres de la cordillera de la costa en la cuesta de la dormida el cerro Manquehue lo más probable es que tenga nieve ahora más ratito cuando se abra tenemos que hacer dos cosas disfrutar del paisaje y respirar muchachos porque hace tiempo que no teníamos sucesivos días de aire limpio no quiero contar la parte mala del cuento quiere decir que mañana va a haber contaminación mira no o vamos a poder disfrutar de unos dos días con buen aire mira mañana sí va a haber contaminación también la gente se va a tratar de calefaccionar porque esta noche Monse se abre la nubosidad y quedamos a merced del frío extremo siempre después que viene la lluvia viene el frío eso lo sabemos de memoria y cuando se nos va la nubosidad nos quedamos sin la cobertura que nos impide tener helada las nubecitas que nos dan calor exactamente así es que esta noche esperamos cero grado de mínima en el centro de Santiago vale decir sectores como Pudahuel como Maipú pueden rondar el grado bajo cero incluso los dos grados bajo cero habrá sectores en la región metropolitana lo típico Lampa Batuco Pirque que pueden rondar tres a cuatro grados bajo cero así es y entonces vamos a tener también ya el jueves nuevamente precipitaciones sí es decir martes miércoles jueves más o menos frío no martes miércoles frío y al jueves precipitaciones el miércoles ya ingresa nubosidad por eso la mínima no es tan baja y el miércoles después de almuerzo miércoles la tarde noche más allá después de almuerzo digamos como la hora del regreso a casa partirían las primeras precipitaciones las cuales serían las más intensas a la en la madrugada del día jueves y se mantendrían las precipitaciones durante gran parte del día jueves en la zona centro norte va más lluvia para Coquimbo va más lluvia para la región de Atacama llegaría jueves viernes Atacama Coquimbo vuelve la lluvia ahora cuál es la diferencia porque ahora nevó en Coquimbo en la cordillera de Coquimbo si de los 900 metros y nevó mucho hay sectores que superaron el metro Valle del Elqui eso Valle del Elqui para arriba ya si nevó en el Valle del Elqui en la cordillera de la región de Atacama lo que es una muy buena noticia siempre cuando tenemos este tipo de tribuna yo insisto no demonicemos la lluvia que se nos anegue un paso bajo nivel no es culpa de la lluvia es culpa de quienes diseñaron eso o quienes autorizaron eso porque aquí la naturaleza está haciendo la pega y nos está regalando por fin un invierno después de 13 el año pasado en julio no llovió Montes no cayó en junio en julio en julio ni una gotita ni una gota cuando julio es el mes más lluvioso que te pasó julio el año pasado 0,3 milímetros ni una llovina ni goteaste y ahora julio estás desatado este es mi año este es mi año así que estoy tratando de abortar pero lo bonito sería una nieve por un ratito que sirviera para para echar la talla y todo pero cuando es mucha también genera no claro la ciudad me refiero estamos hablando estamos preparados de una isotermacero que según los cálculos de ahora desde los 800 metros hacia arriba sectores precordilleranos no sabemos si va a caer en la ciudad misma pero si en sectores precordilleranos por ahí está y estamos atentos también a lo que van a entregar los organismos oficiales la dirección meteorológica y ONEMI que seguramente esta tarde ya va a entregar más detalles respecto a eso vamos a hacer un pequeño alto estamos con Lucho Calde en la montaña estamos con nuestros móviles en la calle Alejandro nos está contando cómo vienen los próximos días así que tenemos un completo informe para ustedes quédense con nosotros acompáñense con nosotros volvemos de media